Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este meeting centrales de compras públicas locales que estamos organizando con la Diputación de Burgos en este extraordinario salón de plenos, donde tenemos la oportunidad de contar con representantes de ocho diputaciones y de una universidad para hablar de las centrales de compras públicas locales, para hablar de esta quizá innovadora forma de gestionar las compras por parte de las administraciones que está creciendo y donde cada día más diputaciones se están incorporando a ofrecer este servicio tanto de forma interna como hacia las administraciones que le rodean. En primer lugar, por supuesto, nuestro agradecimiento a la Diputación de Burgos por la oportunidad de poder hacer este nuevo evento del Club de Innovadores Públicos, poderlo hacerlo aquí en Burgos. Burgos siempre ha sido para nosotros, para el Club de Innovación, pues una referencia, un apoyo. También hemos tenido un seguimiento común de lo que se ha ido haciendo, hemos contado sus avances y también pues nos han ido apoyando también en la difusión del Club de Innovación. Agradecimiento especial porque cuando planteamos el tema a la Diputación, le dijimos en concreto a Javier, Javier Peña, que muchos desconoceréis, muchos de los que estáis al otro lado, bienvenidos los que estáis al otro lado de la pantalla. A Javier le planteé, oye, deberíamos hacer un evento del Club de Innovadores Públicos, me gustaría hacerlo en Burgos, algo relacionado con la administración local y quedamos en eso, hablamos y buscamos una temática que sea de interés. Y al poco tiempo, pues me planteó que la temática sería, podía ser centrales de compras públicas locales, como dar el servicio de centralización de compras a los ayuntamientos de una provincia, que estaban implantando desde no hace mucho tiempo en la Diputación de Burgos con muy buenos resultados y me propuso y había ya gestionado la posibilidad de tener presentes a una serie de diputaciones que ya estaban activas en este, con estas centrales de compras. Así tenemos a las diputaciones de Guipúzcoa, de Castellón, de Valencia, de Soria, también tenemos a la de Granada y a las de Badajoz, que las tendremos, la tenemos online, no han podido venir aquí, pero estarán representadas por Virginia Moreno. Tenemos a la Universidad de Burgos también para contarnos un poco el contraste de la experiencia de una entidad diferente. Y bueno, yo creo que va a ser una oportunidad de que todos los presentes, pues nos conozcamos mejor, conozcamos bien las experiencias de cada uno, de cada una de las administraciones y ofertemos a los que estáis al otro lado, pues información, experiencias, para daros la posibilidad de copiar, de avanzar y también, si queréis, de contarnos vuestra experiencia a lo largo de la sesión. La sesión va a tener dos partes, una primera parte de debate entre los presentes y una segunda de conclusiones de esa primera parte y donde daremos voz a los que estáis al otro lado con vuestras preguntas que podéis hacer a través de Twitter. Insisto, agradecer a la Diputación la oportunidad, los medios y a las diputaciones que estéis aquí, que ahora os haré una breve presentación, y también a las empresas que han colaborado, que son a Yelen, de Castellón y Bortal. Si queréis, también agradecer especialmente a Mónica Mediavilla, responsable de la central de compras de la Diputación de Burgos, que ha estado al pie del cañón para poner en marcha todo esto. Bien, hoy tenemos, voy a empezar y voy a nombrar a las personas y vamos a ir un poco a ir saludando a cada uno de los presentes. Lo voy a hacer por, pues un poquito por el orden que tengo aquí alfabético. En primer lugar teníamos a la, bueno, la Diputación de Guipúzcoa, que está representada por Maider Ziranda, que es diputada de la, eh, directora, perdón, directora de Modernización y Servicios de la Diputación Foral de Guipúzcoa y es la presidenta de la central de compras. Bienvenida, Maider. ¿Qué tal? ¿Quieres? Nada, si quieres contarnos brevemente. Bien, bueno, nosotros llevamos, la Diputación empezó ya la legislatura anterior, puso en marcha la central de contratación. Estamos, bueno, pues siguiendo los pasos y, en principio, pues la experiencia que estamos teniendo está siendo una experiencia muy positiva, tanto en la valoración que hacen los propios ayuntamientos y entes adheridos, como, bueno, pues en los resultados que estamos obteniendo en los diferentes contratos que hemos hecho hasta ahora. No sé, no me voy a enrollar ahora, pero, bueno, desde luego la valoración muy positiva. Vale, es una toma de contacto para ir calentando motores. Muchísimas gracias, Maider. Muchísimas gracias, Francisco José Pérez Domingo, que la acompaña jefe de servicios generales de la Diputación de Guipúzcoa. También tenemos a la Diputación de Valencia, que viene bien representada por Vicente Ibor y por Silvia Cuiseres. Vicente Ibor es diputado responsable de la central de compras y Silvia, jefe de servicio de la central de compras de la diputación. Vicente, un saludo. Pues muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias por contar también con la parte política para un acto eminentemente técnico como este. Yo creo que el impulso político es importante siempre para desarrollar instrumentos en beneficio de los municipios. Pero, desde luego, yo vengo aquí a aprender, a escuchar, a intentar formarme un poco también en la parte técnica para luego poder trasladarlo a quien corresponda, quien tenga que tomar la decisión importante y, simplemente, pues en nombre de la Diputación de Valencia y de su presidente. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Has mencionado muchos de los objetivos que realmente estamos teniendo con esta sesión. Vamos a presentar también a María Pilar Batlle, de la Diputación de Castellón. Batet, perdona. Jefe de servicio de contratación, responsable central de la Diputación de Castellón, que, yo creo que después de la de Valencia, que ha debido ser la primera, por lo menos que nos costa, salvo que nos digáis algo desde el otro lado, María Pilar también está en… Bueno, ha llevado a cabo la Diputación de Castellón, el proyecto, y yo creo que estáis contentos también con ello, ¿no, María Pilar? Sí, la verdad es que ha funcionado muy bien. Llevamos año y pico y hemos sacado varios, bastantes, acuerdos marco y los municipios han obtenido unos ahorros considerables y yo creo que ha funcionado realmente bien, sí. Muchas gracias. Vamos a presentaros también a María Jesús Jiménez. María Jesús Jiménez es la jefa del área de asesoramiento, planificación del territorio y nuevas tecnologías de la Diputación de Valladolid, que también hace poco que habéis empezado con el tema. Buenos días y muchas gracias por habernos invitado a este evento. Y, bueno, pues ya hace muy poco que hemos empezado, relativamente poco, vamos año y medio aproximadamente, lo aprobamos en diciembre de 2011 y, bueno, pues como todos hemos empezado por el suministro de energía eléctrica y, bueno, pues seguimos sacando procedimientos licitatorios y, bueno, yo creo que vamos avanzando bien. Muy bien, muchísimas gracias, María Jesús. Y vamos ahora al otro lado con Guillermo Yañez. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Hola, Miguel. Guillermo lleva mucho tiempo trabajando en el tema de la contratación. Él está en Diputación de Soria y, como experto en estos temas, pues también nos acompaña y yo creo que luego tendrá muchas cosas que contarnos y, además, la propia experiencia de la Diputación, que también tiene su singularidad. Guillermo, cuéntanos un poquito. Pues de centrales de compras poco podemos contar y poco puedo contar porque nosotros no tenemos centrales de compras. Hemos, por así decirlo, lo estamos pensando y ahí estamos. O sea, yo personalmente creo que va a ser obligatorio, ¿no?, para las diputaciones provinciales el tener que hacer o crear una central de compra, ¿no?, en breve. Sí. Entonces, pues claro, aquí tenemos los ejemplos, los referentes y, bueno, yo creo que puede ser una jornada muy buena para intercambiar experiencias. Muy bien, muchísimas gracias, Guillermo. Como decía antes, para contrastar otra administración diferente, otra administración que, además, nos apoya, nos apoya con medios para llevar a cabo esta jornada, tenemos aquí a Gerardo Panizo, que es el jefe del Servicio de Gestión Económica de la Universidad de Burgos y que tiene competencias en contratación, compras, patrimonio e inventario. El caso de la universidad es un contraste porque la universidad, según me dijiste, no tenéis, legalmente no existe esa opción de central de compras, ¿no? Exacto. Pero también estáis trabajando para que las cosas funcionen mejor. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito. Realmente, digo, no tenemos central, me perdonáis, vengo del dentista y estos mienten mucho, ¿eh? Dicen, no te preocupes que se pasan una hora y media. Bueno, no tenemos como tal una central de compras, puesto que en la ley no está previsto, solo está previsto para Estado, Comunidades Autónomas y Diputaciones. Pero sí que, digamos, nuestro sistema de compra está prácticamente en el 90% lo tenemos todo centralizado. Es verdad que nosotros tenemos una connotación distinta, pero sí, luego ampliaremos, si queréis que os cuente la experiencia nuestra, pero sí que lo tenemos muy centralizado. A través de acuerdos, Marco, bastantes. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a Raúl Monferrer. Raúl Monferrer es responsable de la empresa AYELEN Soluciones, empresa que colabora con este evento y, además, pues trabaja para algunas de las diputaciones aquí presentes, aplicando, también dando sus servicios de plataforma en una parte de todo el proceso de contratación. Raúl, buenos días. Buenos días. Bueno, buenos días a todos y AYELEN lo que ha hecho es desarrollar una herramienta que da soporte a lo que son la gestión de las centrales, ¿vale? Y no solo a la propia central, sino también a las entidades, digamos, ayuntamientos y a los propios proveedores. Una herramienta que centraliza todas las funciones de la central de contratación. Y vamos, ante cualquier detalle, luego, si queréis, podemos hablar. Muy bien, gracias. Pasamos a José Luis Aristegui. José Luis Aristegui es de la empresa Bortal, también colaboradora del evento, también experta en materia de contratación, también trabaja con algunas de las diputaciones que están aquí y de las que están online. Ahora comentaremos. Y nada, José Luis, buenos días. Buenos días a todos. Lo primero, agradecer a esta casa que nos haya acogido para este evento y a ti, Miguel, por contar con Bortal una vez más para un evento de estas características. Bortal es un proveedor de servicios de contratación pública electrónica desde hace más de diez años. Estamos en cuatro países, Portugal, España, República, Checa y Reino Unido, y gestionamos la contratación de más de 2.500 administraciones públicas a diario. Nosotros contamos, aparte de con todos los módulos necesarios que necesita una central de contratación, por ejemplo, la Generalitat Valenciana utiliza nuestra central de compra y se han obtenido unos ahorros importantes. También cubrimos el proceso de la parte de licitación, la parte de licitación electrónica y subasta, que creemos que es una parte importante. Y, como bien comentaba Guillermo, en uno de estos correos internos que nos hemos mandado entre todos, creo que es un buen momento para hablar de la necesidad de nuestras Administraciones de incorporar los medios electrónicos a la contratación administrativa. Y lo mismo que Raúl, aquí estamos para aportar y para contar las experiencias que tanto uno como otros tenemos. Muy bien, muchísimas gracias, José Luis. Bien, tenemos también dos diputaciones que también están o estarán online, que no han podido venir por la distancia, por el calendario, la agenda. Las tenemos representadas por Virginia Moreno. Virginia Moreno es colaboradora habitual de Club de Innovación, es experta y consultora en temas de administración local. Y, en este caso, además de aportarnos un conocimiento sobre estos temas a lo largo del debate, pues nos va a tratar de representar, tal y como la tecnología nos lo permita, a las diputaciones de Badajoz y de Granada. Por parte de la Diputación de Badajoz tendremos al otro lado a David de Barros y por parte de la Diputación de Granada, que también acaba de empezar a funcionar con estos temas, pues estará José Luis Callejas. Virginia, cuéntanos un poco y cuéntanos algo de tus representados. Gracias, Miguel. Bueno, buenos días. Yo, de verdad, encantada de estar aquí con todos. Posiblemente algo creo que pueda aportar, pero, claro, no tengo la experiencia que pueden tener aquí desde las diputaciones. La verdad que tengo una trayectoria larga en la Administración local, tanto en ayuntamiento como en la universidad, que he estado 11 años también trabajando con la universidad, y tres años que estoy ya especializándome y muy metida en el tema de contratación pública electrónica, que yo creo que es la asignatura pendiente que nos quedaba en la Administración local. Desde el punto de vista de mis representados, nunca había tenido esta situación de representar así online a dos diputaciones, pero sí que lo que os traslado es que he hablado con ellos, tanto Diputación de Granada, sobre todo, y Diputación de Badajoz, que estoy en contacto e intervendré en base a lo que me vayan pasando en comunicación directa, lo que me dicen que traslade que, bueno, que en principio ellos han empezado hace muy poquito y que el objetivo de estar aquí y de compartir con todos vosotros es, sobre todo, aprender, ver lo que se está haciendo y copiar. Me han insistido mucho. Y copiar para ver cómo pueden mejorar. Muy bien, gracias, Virginia. Y ahora, bueno, os toca a dos que para mí sois protagonistas en este evento. Por lo a Mónica. ¿Qué nos cuentas? Centro de Compras, Burgos. Buenos días, Miguel. Gracias. Agradeceros a todos la atención, el que os hayáis desplazado hasta aquí. Es una maravilla y es un gusto para nosotros el teneros, de verdad, el teneros en Burgos y el que hayáis sacudido a la cita que os hemos dado. Y, sobre todo, porque es muy enriquecedor. Estamos aprendiendo mucho de todos vosotros, de la Diputación Foral de Guipúzcoa, de la Diputación de Valencia, de la Castellón, de todas las que estáis aquí representadas realmente. Y nada más agradeceros. Espero que sea de gusto y que todos estéis muy de gusto. Y, sobre todo, voy a dejar y dar la palabra a José Luis, que es realmente el secretario de la Diputación y al interventor Ricardo, que son los impulsores de la central en el fondo y los que, junto con la opción política, han dado este paso importante en la Diputación de Burgos, que es la puesta en marcha de la central de contratación. Pues sí, os tenía en la lista José Luis. Y después Ricardo. Pues, por mi parte, lo primero, por supuesto, es agradeceros la presencia de todos vosotros, de todas vosotras, porque, desde luego, para la Diputación Provincial en este proyecto, que, digamos, fue el primer proyecto que se puso sobre la mesa desde el punto de vista político, cuando tomó posesión la corporación actual. Lo que nos ha sido clave es acudir a las mejores prácticas. Por eso, ese ciclo tiene que ser absolutamente constante de estar viviendo en esas mejores prácticas. Creo que es Virginia la que comentaba o utilizaba el concepto copiar, pues, por supuesto que sí, y copiar de las buenas prácticas. Nosotros, en ese sentido, llevamos un año y medio con la central de contratación y, realmente, es decir, es muy pronto aún para poder evaluar unos resultados con consistencia, con solidez, pero somos conscientes de que los pasos que vamos dando son pasos seguros. En gran medida, ese producto es fruto, como comentaba, de esas mejores prácticas en las que hemos ido a buscar, en este caso, os lo puedo decir clarísimamente, la Diputación Provincial de Valencia, la Diputación de Castellón. Y, a partir de ahí, estamos muy atentos en todas las experiencias de otras centrales de contratación, como Esquipuzcoa, para ir cogiendo aquellos aspectos que no son absolutamente adecuados para la implementación de nuestra central. Una central que, cuando nace, se le quiso dar un sesgo directamente vinculado a la asistencia a los municipios pequeños, pensando en que la provincia de Burgos, en ese sentido, su morfología territorial es muy singular. Cuenta con 371 municipios, de los cuales solo tres son superiores a 20.000 habitantes, cuatro solo tienen una población entre 4.000 y 20.000 habitantes, y, a partir de ahí, os puedo comentar, tenemos 184 municipios de menos de 200 habitantes y, a parte de eso, tenemos 700 y pico entidades locales menores. Por eso, este servicio político, desde el punto de vista político y desde el punto de vista administrativo, se ha engarzado íntimamente con el servicio de asistencia. Como va a dar tiempo para comentar más cosas y no me quiero enrollar más, le cedo la palabra a Ricardo. Ricardo. Bueno, yo poco tengo que decir, después de lo que han dicho José Luis y Mónica, bienvenidos a todos. Nosotros, la verdad, que desde el Departamento de Intervención tampoco hemos tenido una participación directa, porque se trata de un proceso de gestión y es un expediente que realmente no tiene gasto, o sea, no lleva ningún informe de fiscalización. Lo que pasa es que hemos colaborado porque nos parece interesante, tanto desde el punto de vista de economía como de eficiencia, que son dos funciones que la intervención no realiza. Nos ha parecido una idea estupenda, hemos participado, hemos aportado a nuestras ideas y, desde luego, nos parece fantástico, o sea, que se pongan en marcha y que funcione este sistema, yo creo que es bueno para todos y para nosotros también, claro. Muchísimas gracias, Ricardo. Y, bueno, Javier, la que has liado, a ver, ¿por qué estamos aquí? Hola, buenas. Agradecer a todos, de las diferentes diputaciones, de Valencia, San Sebastián, Castellón, Guayadolid, Badajoz, Granada, que estáis, pues en este saladillo que hemos montado aquí, en un tema que yo considero que es muy importante, bueno, que todo que sea ahorrar dinero y como para eso están las centrales de compras o de contratación, pues bienvenido sea y nada. Y sin placer también colaborar con el Club de Innovación. Muy bien. Y Juan Soria, que me he olvidado. Muchísimas gracias. Pero también tenemos a Carlos Pascual, de la empresa Yellen, que también nos acompaña. Sí, bueno, hola, buenos días. Lo mismo, agradecer que nos hayáis invitado a esta jornada. Nosotros somos de la parte técnica y lo único que nos limitamos es a materializar tecnológicamente la problemática que tenéis administrativa. Y aquí venimos también a agradecer la asistencia que nos habéis prestado. Muchas gracias. Bien, pues ya presentados, no me dejó a nadie, vamos a hacer una pequeña presentación de lo que es. Esta sesión es una nueva sesión del Club de Innovadores Públicos, que es una iniciativa de Club de Innovación que lo que busca es crear nuevos canales de comunicación entre los innovadores públicos, entre las personas de la Administración, fundamentalmente por su capacidad, por su conocimiento, por su interés en hacer cosas nuevas, más que, por supuesto, en cada organización. Queremos crear nuevos canales de comunicación. Una de las formas de hacerlo es reuniros aquí, haceros compartir un espacio, un tiempo, un debate que permita a los que estéis aquí y a los que están fuera sacar provecho y ganar tiempo y hacer las cosas mejor en beneficio de todos los ciudadanos. Bien, centrales de compras, vamos a empezar el debate. Órganos de contratación que adquieren suministros y servicios para otros órganos de contratación o adjudican contratos o celebran acuerdos marco para la realización de obras, suministros o servicios destinados a los mismos. Esta definición creo que la he sacado de un documento de María Pilar Batet. María Pilar se ha dedicado a poner blanco sobre negro en qué consiste esto de las centrales de compras, de cómo funcionan, qué ventajas tiene. Realmente le acaban de publicar un documento en el consultor de los ayuntamientos y yo creo que recoge bastante bien toda la temática. Este documento se ha circulado a todos los presentes. A la vez comento que ha habido un debate previo de varias diputaciones, se ha remitido información. Recuerdo perfectamente la memoria de la Diputación de Guipúzcoa, los decretos de Valencia, para que todos vineramos con un poquito más de información y también después esa información la podemos volcar hacia los de fuera en el resumen final que haremos del evento. Ya entrando en materia de debate, le pediría a María Pilar que nos haga brevemente, nos dé una visión del marco normativo, ya que lo has estudiado a fondo y que te has atrevido a escribirlo, que nos des un poco una visión del marco normativo en la que se basa el tema de la contratación en general, te pediría un poquito la contratación en general o el futuro de la contratación en general y en concreto de las centrales de compras. Bueno, gracias, Miguel. A ver, la legislación española sobre contratación viene recogida en el Real Decreto Legislativo 3 de 2011, de 14 de noviembre. Esta ley lo que hizo fue transponer la directiva europea, la directiva 18 de 2004. Respecto de las centrales de contratación, únicamente hay tres artículos. Hay muy poco regulado, al igual que de los acuerdos marco, que hay otros tres artículos. O sea, que es un poquito parca la regulación. Pero, bueno, lo que nos dice es que las centrales de contratación se plantean como un sistema de racionalización de la contratación pública. Lo que se pretende es pues minorar costes y también simplificar los expedientes administrativos. Esos son los objetivos fundamentales. Las administraciones del sector público pueden centralizar la contratación de obras, servicios y suministros. Lo de obras es nuevo, se incorporó con la ley del 2007. Antes únicamente se hablaba de suministros y servicios. Ahora también se incluyen las obras. Hay dos formas de centralizar la contratación pública. Una es adquiriendo suministros y servicios para otros órganos de contratación, que es lo que se llama la adquisición centralizada. Y luego está la posibilidad de adjudicar contratos o celebrar acuerdos marco para la realización de obras, suministros y servicios, que es lo que se llama el sistema de homologación, que es el que estamos utilizando casi todos. No sé qué más. Bueno, una pincelada es que la directiva que se está gestando, la nueva directiva, incluye un aspecto muy importante que podemos comentar luego y que es que las compras centralizadas se tendrán que hacer íntegramente de forma electrónica. La nueva directiva habla de un plazo de dos años para incorporarlo, pero que lo sepamos ya, o sea, no solo de comunicación electrónica, pues a nivel de notificaciones y tal, también de presentación de ofertas, o sea, contra la contratación electrónica totalmente para las centrales de contratación. Esa es la novedad que propone la nueva directiva. O sea, que ahí ya tenemos un plazo determinado. Bueno, es que la directiva está en proyecto. Entonces, se aprobará, luego habrá que transponerla y veremos cuándo se transpone y de qué manera y veremos ese plazo de dos años desde qué momento empieza a contar, si desde nuestra transposición o no sé cómo lo hará el legislador. Ah, sería dos años a partir de... Sí, eso es lo que dice la directiva, el proyecto de directiva. Perfecto. Bueno, luego hablaremos de quién está ya en ese camino de licitar electrónicamente, que es un tema de los que podemos sacar. Hay temas... Yo quería preguntar, que no lo sé, el tema de la reforma de la Administración, el informe Cora famoso, ¿habla en algún momento de estos temas? ¿Habla de centrales de compras? ¿Habla de ahorrar en la compra pública? No sé si alguno tiene... O sencillamente no aporta nada, no incorpora nada, porque es una herramienta, lo vamos a ver luego, de eficiencia y de ahorro. Y eso yo creo que se ha constatado por los mensajes que tengo de todos, que es una realidad. Quizás debía haberse contemplado en esa reforma, haberse dado un impulso, haberse dicho algo, ¿se ha dicho algo? Pregunto a alguno de los presentes. Bueno, en el informe Cora lo que se hace es potenciar la centralización de compras de la Administración del Estado. Se pretende potenciarla y ampliar su abanico de servicios y suministros. Pero no define nada de cara a vosotros, a diputaciones y a entidades locales. No, lo único que dice es que las comunidades autónomas deberán o podrán acoger, ya veremos cómo al final queda redactado, acogerse a los sistemas centralizados del Estado. En todo aquello que oferte el Estado. En el resto, naturalmente, continuarán con sus propias centrales de contratación. Además, también habrá una cierta autonomía, de cada tipo de Administración, pues en función de eso... Pues no sabemos en qué término se acabará redactada la ley. Perfecto. Miguel. Miguel. Bueno, yo con esto, pues bueno, un día por internet y por las redes me llegó una noticia del país que era el 18 de febrero del 2013, que se titulaba que la reforma municipal convertirá a las diputaciones en centrales de compras. El 19 de julio me parece que se va a aprobar la reforma nacional de la Administración local. Me parece, según me ha llegado otra, no sé por qué sitio, que la reforma de la Administración local se va a aprobar en el Consejo de Ministros del 19 de julio. Entonces, yo por eso antes os he dicho que yo creo que el planteamiento, bueno, todos somos de diputaciones y todos sabemos que las diputaciones estuvieron políticamente, estuvieron en el aire. Si hubiera ganado otro partido político en las elecciones nacionales, quizá no estábamos aquí ninguno de las diputaciones provinciales hablando de este tema porque eran otras entidades las que tenían que llevarlo a cabo. Afortunadamente, no ganó ese partido político porque como funcionarios de las diputaciones provinciales pues seguimos teniendo nuestro puesto de trabajo pero yo creo que la tendencia sí que va a ser a que las diputaciones se fortalezcan y si se fortalecen creo que la central de compra si no es obligatorio, si no es un imperativo legal obligatorio sí que va a ser un imperativo moral. O sea, que una diputación tenga este servicio para sus municipios incluso les llegue a dar la licitación electrónica porque yo creo que los pequeños municipios entrar en administración electrónica o en licitación electrónica creo que para ellos es algo inasumible. Creo que se tendrá que pensar en que sea una diputación que sea su central de compras la que les dé no solo el servicio de la central con todo lo que aquí vosotros ya podéis decir sino que se extienda en contratación hasta llegar hasta la licitación electrónica. Entonces, pues bueno, yo del informe Cora algo de centralización me parece que decía una palabra que podemos acudir a la centralización a la central de compras del Estado a la de la Dirección General de Patrimonio que creo que ninguno acudimos por evitar a nuestros proveedores locales problemas de compras. Entonces, claro, yo creo que sí que habrá un cambio normativo en orden a que las constituyamos. Nada más. Sí, Miquel, yo quería hacer un comentario para seguir con el comentario de Pilar sobre el informe Cora. Yo creo que el informe Cora es un… el Gobierno de España ha tenido una buena intención pero se han quedado solo buenas intenciones exactamente igual que la agenda digital donde exclusivamente en un párrafo pequeñito ha dicho que se potenciará el uso de los medios electrónicos en la contratación administrativa y en el informe Cora lo único que dice es que se utilizará la plataforma de la Administración General de Estado para centralizar compras. Yo creo que nos quedamos siempre en estos momentos en España y estamos a la cola de Europa en buenas intenciones. Coincido totalmente con la visión de Guillermo. Yo creo que las diputaciones provinciales están haciendo una labor que muchas veces no es valorada y que son muy necesarias dentro de todo lo que tiene que ver con el impulso de la Administración electrónica en España. Sin ellas no va a ser posible y coincido totalmente con Guillermo y el informe Cora pues lo ha dicho. Yo creo que es una declaración de buenas intenciones del Gobierno que está muy bien pero hay que bajar a nivel de detalle y hay que conocer la realidad y la realidad de España es que a día de hoy tenemos una Administración electrónica que si bien en cuanto a emisión de certificados digitales en cuanto a recursos tecnológicos para poderla llevar a cabo estamos en el top 10 a nivel europeo la realidad y el uso es muy distinto. Solo el 2% de nuestras Administraciones públicas a día de hoy están contratando de forma electrónica el 2%. Sí, me surge otro tema que también se nombra el tema de la factura electrónica que ahí sí se moja un poco donde no sé si las diputaciones estáis ya embarcadas en el tema de la factura electrónica o es algo que tarda mucho. ¿Alguien tiene algo que contar? Bueno, nosotros desde Valencia sí que como comentábamos ayer sí que estamos con la factura electrónica sí que es verdad que ahora de manera voluntaria intentando ponerlo en los pliegos y aconsejando que puedan hacerlo. Intentamos también que para las pequeñas empresas que no tienen el acceso como estamos diciendo a la Administración electrónica que sabemos también es uno de los escollos que tenemos en este momento se les hace un tipo simulador para que puedan hacer la factura electrónica y nos pueda llegar. Pero estamos también un poco en periodo de prueba y en periodo de convencerles de que es una buena práctica. Pero yo creo que nos queda bastante por hacer y en tema de Administración electrónica estoy con Guillermo que también nos queda muchísimo por hacer. Sí, y el papel de las diputaciones yo creo que es importante y ahí aprovechamos para desde aquí dar ese mensaje de que las diputaciones están aquí para hacer muchas cosas y espero que más que hasta la fecha. Bueno, nosotros en relación con el tema de la factura electrónica estamos en ello. La verdad que es un tema complicado porque tienes que darle por un lado una solución tecnológica buena y correcta y luego es un cambio cultural. Es un cambio cultural. Es cambiar del papel a nada. A una pantalla en la que te viene un formato y unos datos. Claro, ese paso estamos a punto de darle pero claro, se mezcla con otra cuestión que es que ahora mismo hay una nueva instrucción de contabilidad que va a entrar en vigor en el próximo año el 1 de enero y teóricamente nos obliga a establecer la contabilidad de costa. Entonces, es otro cambio sobre otro cambio. Estamos esperando. De hecho, tenemos todos los presupuestos para hacer lo que es la tramitación pero nos cuesta. Es un cambio que evidentemente le vamos a tener que dar ya pero que estamos esperando. Es un cambio tecnológico y sobre todo cultural. Pero hay que hacerlo. Yo estoy contigo que es que es una cuestión de economía, de eficacia. Por ejemplo, hemos hecho cálculos implantar la factura electrónica supone un ahorro de unos 20 días en la tramitación de una factura. O sea, supone cumplir los plazos de la ley de morosidad, agilidad, pagar antes a los proveedores pero claro, eso implica unos cambios muy importantes que hay que dar. Está claro. El cambio es que también eso, el tema de la propia licitación electrónica pues también está ahí. Es una herramienta, un servicio que con la factura y al final pues va cubriendo todo el circuito para hacer las cosas más rápido y mejor. Bueno, vamos a entrar en el tema de quién fue primero. ¿Quién fue primero en centrales de compras provinciales? Bueno, pues tenemos a Valencia y esto nos da pie a empezar a hablar del impulso político. Tenemos aquí a dos representantes de la parte política y bueno, a ver, estaba preguntando ya aquí el papel de los políticos en la implantación de las centrales de compras. ¿Cuándo surge el tema? ¿Por qué? ¿Cuál es ese papel de los políticos? Y después ya lo describí vosotros dos y después el resto nos dais vuestra opinión. Bueno, bueno, la verdad es que surge yo creo que principalmente por tres motivos. El primer motivo por la necesidad de ofrecer a los ayuntamientos sobre todo a los más pequeños la posibilidad de tener acceso a determinados, a determinadas condiciones de contratación de servicios, de suministros y de determinadas obras que por sí solos es imposible que consigan por una simple cuestión de economía de escala. Es decir, surge en primer lugar esa interacción o interactuación entre las necesidades de los municipios que en la diputación desde la parte política se conoce como ninguna otra administración porque para ser diputado provincial hay que ser concejal o alcalde y por tanto son cosas que tú mismo necesitas y que además vas recogiendo de las opiniones del resto de tus compañeros políticos de todos los municipios y por tanto sabes qué tienes que ofrecer para que los ayuntamientos con toda seguridad adquieran o contraten. En segundo lugar, por un tema práctico de licitación de cumplimiento de la ley de los contratos del contrato de administraciones públicas del sector público porque evidentemente a medida que el municipio tiene menos estructura menos técnicos el secretario va a tiempo parcial el interventor va a tiempo parcial pues resulta más difícil poder cumplir todos y cada uno de los pasos que exige la ley para contratar determinadas cuestiones por su naturaleza por su cuantía y por lo tanto si la central de compras de cada una de las diputaciones lo puede facilitar pues evidentemente es simplemente tener consignación presupuestaria y adquirir con lo cual evidentemente el ahorro en costes y en temas materiales y personales es enorme. Y en tercer lugar lo que decía al principio el ahorro de costes estamos en una época no de ahora ya de hace bastante tiempo de una importante reducción de ingresos de todos los municipios como consecuencia fundamentalmente de la caída del ICIO que nutría de forma importante las arcas municipales al igual que el IAE etcétera impuestos que antes suponían una serie de ingresos importantes para todos y que evidentemente tienes que seguir prestando un servicio pero tienes menos dinero para prestarlo y ahí entra en juego pues las importantísimas licitaciones en materia de suministro de energía eléctrica por ejemplo por ejemplo de telefonía por ejemplo de todo tipo de mantenimientos o incluso la realización de pequeñas reparaciones viarias limpiezas etcétera que te evitan tener que hacer tus propias contrataciones o mantener brigadas de obras que como consecuencia de las contingencias laborales y los costes pues se disparan de precio para un servicio relativamente malo eso se evita con la central de compras ¿Quién fue primero? Pues no sé creo que por cuestión de tiempos nosotros en la Diputación de Valencia en el año 2008 aprobamos por pleno la Constitución ahí está el decreto de la central de compras que realmente empezó a funcionar en año 2009 y ahora está funcionando a pleno rendimiento pero siempre mejorando yo creo que es un instrumento imprescindible no solo útil imprescindible que además se va mejorando día a día porque aprendes de tus propios errores que son muchos por ejemplo haces contrataciones y luego nadie compra el producto te has equivocado evidentemente o te viene un alcalde diciendo que compra los folios más baratos que en la central de compras evidentemente te has equivocado vas aprendiendo de toda la interacción que te viene de los compañeros y de los técnicos de los ayuntamientos y es un instrumento básico cara a los tiempos que vamos incluso aunque mejore la economía porque esto tiene que ser la eficacia en la gestión de los recursos públicos tiene que ser la gran lección que las administraciones hemos aprendido de esta crisis y ya por último porque lo estoy haciendo muy largo decir que a nivel de la Unión Europea la mayoría de los países de nuestro entorno que es la Unión Europea tienen entidades locales intermedias similares a las diputaciones provinciales las diputaciones son una entidad local intermedia de la que no se puede prescindir en modo alguno máxime cuando nos encontramos con pequeñas entidades locales menores o pequeños municipios que no pueden por sí mismo cumplir las normas y prestar los servicios y cuando nos encontramos con determinadas competencias que tarde o temprano tendremos que asumir para precisamente mejorar la eficiencia de la gestión de los recursos públicos esa inmediatez no la puede tener una administración autonómica y mucho menos una administración estatal yo soy un firme defensor del mantenimiento de las diputaciones muy bien oye Silvia sacasteis esto del 2008 la normativa más clara parte del 2011 donde os agarrasteis para decir oye empezamos pero de todas formas yo creo que tampoco ha habido mucho cambio como bien ha dicho María Pilar son tres artículos que están y estaban simplemente ha sido la utilización o sea la puesta en funcionamiento y la puesta en valor de esos artículos lo que pasa es que como ha dicho el diputado en un momento digamos no se toma en consideración lo de la central de compras y a raíz de empezar a hacerlo pues todos empezamos a pensarlo y yo quería destacar que ayer también estábamos comentándolo como cada diputación ha hecho la central de compras encardinada en una organización distinta por ejemplo en Castellón está con el servicio de contratación en Ibuzca, Valladolid no sé cómo estáis nosotros por ejemplo la central de compras es un departamento independiente dentro de la diputación aquí lo tenéis con asesoramiento municipal o sea cada uno también según digamos la idiosiclasia que tienen en sus municipios y en su territorio lo ha hecho de una manera distinta entonces ayer nos planteábamos eso decir bueno y por qué nosotros no estamos con contratación pues en su momento se decidió que la central de compras nosotros íbamos independientes el servicio de contratación nuestra de la diputación contrata como un organismo más es creación de organismo nuevo nosotros fuimos un departamento como un departamento nuevo como un departamento nuevo con personal transferido o personal digamos nuevo que llega a la materia fue personal o sea nosotros en concreto hubo gente de la diputación que entró a este departamento y luego fuimos otros funcionarios de otra administración como de la generalidad de nosotros el que soy yo y que nada pero simplemente porque fue una decisión en el momento de crear lo nuevo y con personal distinto es una forma distinta en el cambio por ejemplo Castellón ya está con contratación Burgos está con asesoramiento municipal y Puzca no nos iba y ahorita tampoco sé cómo estáis pero una pregunta que yo creo que Vicente no me acaba de contestar me la vas a contestar tú ¿quién decidió? ¿fueron los políticos? ¿lo propusieron los técnicos? ¿cómo arrancó el tema? yo creo que fueron los políticos en nuestro caso ¿tiene nombre? yo cuando llegue ya estaba tomada la decisión no, pero sí vamos a ver los políticos evidentemente yo creo que fue el que dio el mayor impulso luego es verdad que también tanto intervención como en su momento la secretaría también tuvieron mucho que ver en la puesta en marcha luego os preguntaremos a la parte de secretaría en intervención no sé, sí, nosotros vuestro papel muy bien, gracias Guipuzcoa no fuisteis los segundos pero bueno cuéntanos por la parte política y también un poquito de la organización que tenéis sí, bueno Guipuzcoa como he comentado antes se empezó pues a finales de la legislatura pasada parte por iniciativa a solicitud de los ayuntamientos en este caso son quienes lo proponen a la diputación bueno lo cierto es que no sabría decirte exactamente quién dio el mayor el mayor impulso lo que sí podría decir es que yo creo que en los ayuntamientos el impulso desde luego en un inicio por lo menos fue político yo creo que allí bueno yo en ese momento pues era alcaldesa en Pasaya y yo desde luego mi experiencia fue la de ver bueno pues la oportunidad de adherirnos a la a esta propuesta que hacía la la diputación y desde luego el impulso fue político quizá porque por la parte técnica igual ahora me chillan aquí pero el hecho de empezar a hacer cosas de manera distinta pues al principio siempre qué es esto qué vamos a empezar a hacer qué nos van a hacer desde otro sitio un poco esa pérdida quizá en un momento de no una sensación de por qué ahora lo van a hacer en otro lado y quizás ahora sea un poco al revés una vez de visto y de visto el funcionamiento y de visto bueno pues que la carga de trabajo realmente pues se minimiza y creo que posiblemente ahora esa situación haya cambiado los ayuntamientos y puedan ser los propios técnicos quienes estén tirando y quienes estén demandando vamos a adherirnos a estos expedientes que realmente funciona bien y a nosotros no se está suponiendo una pues descargarnos de mucho trabajo y quizá en diputación pues pueda pasarlo pudiera pasar lo contrario no es el caso desde luego por lo menos en Gipuzco a la parte técnica pues Francisco lo puede contar pero bueno pues yo le veo entusiasmado y bueno pues tirando mucho de este tema pero entiendo que podría ocurrir lo contrario que es la parte de la diputación se carga muchísimo trabajo y que en un momento dado si no existe ese impulso político pues por la parte de los técnicos pudieran tender a ver si me descargo un poco de esto que me supone muchísimo trabajo entonces yo creo que ahí sí que es importante la labor política Francisco te toca un poco lo voy a contradecir a mi directora como a las dos cuestiones como nació la central de contratación en Gipuzcoa y como se apoya como se soporta administrativamente bueno nació fundamentalmente por lo menos lo que yo conocí y yo lo viví por una iniciativa técnica yo de las que he conocido es la única que nació a ese nivel en el verano del 2010 varios ayuntamientos contactaron con el departamento de Hacienda con lo que es el área de asesoramiento municipal ahí creo que se llama servicio de compromisos institucionales y desde Hacienda contactaron conmigo porque yo soy el jefe de servicios generales y servicios generales y me anticipo un poco a la segunda parte servicios generales es vamos a decir como servicio de compras de la diputación es un servicio que desde el año 88 ya centralizó compras de interés común de todos los departamentos mobiliario material de oficina energía eléctrica etcétera entonces desde Hacienda cuando recibieron esa demanda de los ayuntamientos pues dijeron bueno y a quien echamos mano dentro de la diputación y me preguntaron a mí me dijeron que había algún ayuntamiento que quería estaba interesado en el concurso de energía eléctrica y que querían que lo sacara la diputación conjuntamente con ellos y que además pues luego más adelante podían ser para otro tipo de suministros yo directamente no me lo creí cuando en el verano de 2010 me llamaron de Hacienda y me dijeron esto no les hice ni caso lo confieso yo pensé los ayuntamientos van a querer que la diputación compre para ellos no los jefes de compra de los ayuntamientos seguro que no y los alcaldes menos y directamente como os digo no les hice ni caso pero volvieron a la carga en diciembre en diciembre del 2010 me volvieron a llamar de Hacienda y me dijeron oye que aquello que te dijimos en verano que es de verdad que hay ayuntamientos interesados y tal bueno pues no vas a poner puertas al campo pues vamos a estar con ellos y tuvimos una reunión con técnicos de dos ayuntamientos que en Giputca son importantes que son Eibar y Tolosa Eibar tiene 40.000 habitantes así y Tolosa pues menos pero andará por los 20.000 o sea son ayuntamientos que bueno están entre los medios grandes de Giputca tuvimos una reunión con ellos con los de Hacienda y nos dijeron que bueno que había interés por parte de los ayuntamientos de los técnicos de los ayuntamientos están hablando concretamente de secretarios e interventores era una iniciativa a ese nivel que ellos tenían relación entre ellos yo creo que fundamentalmente gastronómica y que bueno pues que estaban interesados en ese concurso en ese momento pero luego en más y bueno pues entonces pues se nos ocurrió el tema de las centras de contratación en aquella reunión lo que dijimos los técnicos es que lógicamente teníamos que elevar el tema a los políticos en aquel momento estábamos dos departamentos en aquella reunión que era el de Hacienda y el de en aquel momento se llamaba Presidencia no teníamos ninguna duda de que los políticos cuando se lo plantearan iban a decir que sí también es cierto que estábamos en un momento entre comillas malo porque nos quedaban meses para las elecciones municipales que fueron en mayo del 2011 pero bueno pero se planteó y en febrero de 2011 nació la central de contratación el primer concurso que sacamos fue el de energía eléctrica como yo creo que hemos hecho casi todas las centrales de contratación y de ahí en adelante ¿cómo se soporta en Guipúzcoa? pues en Guipúzcoa en la Diputación de Guipúzcoa como os decía existía la experiencia de mi servicio que era un poco el servicio de compras centralizadas de la Diputación y se apoyó en ese servicio yo como algunos ya sabéis no soy licenciado en Derecho yo soy ingeniero industrial tengo ese defecto y nosotros yo llevo mi servicio lleva vamos a decir la parte más técnica aunque hay veces que cuando un tema excede nuestro conocimiento como por ejemplo el de mantenimiento de ascensores echamos mano de otro servicio en este caso el servicio de arquitectura que tiene ingenieros técnicos que conocen la materia entonces pero digamos que el que lidera técnicamente la central de contratación soy yo y apoyándonos en la secretaría técnica de nuestro departamento o sea es decir no hay un servicio de central de contratación específico en la Diputación de Guipúzcoa sino que es un órgano que se apoya en dos servicios está caballo entre dos servicios entre servicios generales y la secretaría técnica de nuestro departamento que ahora se llama administración foral y bueno ya os digo la iniciativa inicialmente por lo menos en Diputación nos llegó técnica si es cierto que enseguida eso lógicamente tuvo que elevarse a la parte política ¿cómo se vivió en los otros ayuntamientos? pues bueno eso ya no lo sé muy bien Maide si os puedo decir porque ya en aquel momento era alcaldesa supongo que en aquel momento que era febrero o marzo de 2011 su cabeza estaba en otro sitio estaban las elecciones que las tenía ya muy cerquita pero bueno esa es nuestra experiencia como particularidad muy especial y además yo creo que ha sido única entre los que estamos aquí salvo errores que ha venido desde abajo como quien dice desde los propios ayuntamientos la identificación de la necesidad y la propuesta hombre eso para nosotros ha sido una gran ventaja evidentemente porque no tuvimos que convencer a nadie fue al revés ellos nos convencieron a nosotros entonces bueno y además no se percibió nunca ninguna intención por parte de la Diputación de imponer nada bueno las centrales de contación siempre son voluntarias pero bueno pero pueden tener un sesgo u otro en nuestro caso no lo tuvo fue al revés efectivamente fue de los ayuntamientos a la Diputación y además a nivel técnico y yo creo que es una ventaja para nosotros que no tenemos ningún mérito animar ayuntamientos que os interese los que estéis al otro lado que os interese el tener una central de compras en vuestra provincia pues a pedirlo en Ibusco ha funcionado pues puede funcionar en otros sitios sí yo quería comentar al hilo de lo que son las intervenciones quería introducir también un elemento de valor de las centrales de contratación a la vista de lo que es la experiencia que como indicaba anteriormente corta pero sí suficiente para darnos cuenta desde luego en la Diputación Provincial de Burgos y en estos momentos en un entorno tan complejo tan cambiante en que necesariamente está en revisión prácticamente todo como la herramienta el instrumento de la central de contratación coadyuva en gran medida a la consecución de criterios como ya se han comentado de racionalidad del gasto de sostenibilidad de simplificación administrativa pero yo quería añadir también un elemento más un aspecto más singularmente a destacar en estos momentos de una crisis económica tan fuerte con unas consecuencias también sociales tan importantes de crispación social también y de cuestionamiento e incluso de fenestración de lo público casi por sistema como en cambio quería por eso vincular a las centrales de contratación como herramientas también de puesta en valor de la gestión pública en este caso de la que realizan precisamente las diputaciones provinciales y las diputaciones provinciales como gobiernos locales intermedios tan cuestionados pues precisamente en términos no sólo de racionalidad no sólo de sostenibilidad no sólo de simplificación administrativa que es evidente en el corto recorrido que nosotros llevamos realmente objetivamente lo podemos constatar con ilusión pero es que también tenemos que vincular en términos de transparencia el valor a la gestión pública que le podemos dar las diputaciones gestionando centrales de contratación yo realmente no ya sólo yo yo creo que es de un concepto común en que no sólo hay que hablar o no sólo hay que incidir por supuesto que sí en los conceptos de racionalidad de sostenibilidad máxima en estos momentos sobre todo en conceptos que aportan realmente un fortalecimiento institucional una legitimidad o una legitimación ante la ciudadanía de la gestión pública que son conceptos de transparencia que es un concepto que yo creo que va íntimamente vinculado también a los procesos de la central de contratación y por eso lo quería destacar y en todo caso a ver cuál es la opinión vuestra Sí, hablaremos un poquito también de transparencia de contratación más tarde que es fundamental y ese aspecto que dices hacia la ciudadanía es claro vamos a seguir la ronda de quién fue primero aunque no vamos ya por orden pero no pasa nada creo que el siguiente en tiempos de Valencia sería Castellón si no me equivoco cuéntanos dónde estuvo el impulso Castellón o fue a ver fecha tenéis fecha febrero y Castellón no lo sé más o menos al mismo tiempo cuéntanos de dónde vino el impulso y cómo os habéis estructurado si lo tenéis en asistencia a municipios si lo tenéis en... en nuestro caso el impulso fue político el presidente que entraba Javier Moliner quiso poner en funcionamiento la central de contratación se lo encargó al diputado delegado Miguel Barrachina y fueron ellos los que dieron el impulso político entonces sí que es verdad que a partir de ahí bueno hablaron conmigo como técnico de lo que era la sección de contratación no le vi ningún problema solo le vi ventajas y en colaboración naturalmente con secretaría intervención porque en Diputación de Castellón trabajamos en equipo además sin ellos no pues no podríamos realizar nada pues con su con el apoyo de secretaría de intervención enseguida iniciamos los trámites y empezamos con los pliegos y y con la con las primeras licitaciones o sea el impulso fue político pero sí que sí que pienso que tuvieron una buena respuesta técnica entonces el servicio de contratación fue quien se hizo cargo también de la central de contratación sin personal nuevo asumimos las nuevas funciones y sin necesidad de contratar gente nueva pues con un mayor esfuerzo nos pusimos las pilas y también empezamos a hacer este tipo de de contratación y detecto que también con satisfacción como también nos han demostrado en en otras diputaciones satisfacción personal del trabajo que está en marcha y que funciona pues sí aparte a mí me gustan los retos para mí era un reto me parecía muy interesante y he intentado estudiar mucho sobre el tema involucrar desde el primer momento como te he dicho a secretaria de intervención políticamente pues mucho apoyo me han dejado actuar bastante o sea con libertad total y y por eso yo creo que ha funcionado muy bien y es algo que recomiendo a otro tipo de a otras diputaciones que recomiendo que lo hagan perfecto muy bien Valladolid quizá la siguiente o Burgos no sé yo ahí cómo está la cosa a ver y Burgos marzo del 2012 bueno pues Valladolid Valladolid se aprobó en diciembre de 2011 inmediatamente nos pusimos en marcha con el pliego para la contratación del suministro de energía eléctrica que es algo que bueno que interesa muchísimo a los alcaldes luego comentaremos los tipos sí y interesa muchísimo a los alcaldes porque es un gasto importante en el presupuesto de una entidad local y bueno pues no surgió vamos no se se ubicó en el servicio de contratación que está en el área de hacienda sino que se ubicó dentro del área de asesoramiento y nuevas tecnologías donde están ubicados también los servicios de asesoramiento a municipios tanto jurídico como urbanístico entonces bueno pues ahí estamos desde entonces y bueno pues impulsando cada uno de los políticamente también cada uno de los de los procedimientos que se seleccionan para para que salgan a la luz luego hablaremos de ayuntamientos hablaremos de más cosas Mónica Burgos fue en marzo del 2012 cuando se creó fue eminente el impulso político de nuevo presidente tenía muy claro que quería crearla puso al frente al diputado del área Ignacio Marín y al frente y al frente también que sin el impulso desde secretaría no hubiese sido posible puso al secretario general a José Luis quien creó un grupo un poco interdisciplinar entre que estaba representada contratación modernización y asesoramiento aunque realmente orgánicamente depende de asesoramiento la central de contratación está orientada fundamentalmente a los ayuntamientos y por esa orientación lo primero que hicimos fue hacernos un poco una turné un poco como también Valencia yo creo que lo hizo en un inicio por todas las zonas y todos los ayuntamientos de Burgos pendiendo un poco lo que era la idea porque queríamos las adhesiones voluntarias de los ayuntamientos ello aunque fue nos ha demorado en el tiempo no hemos sacado muchos pliegos la verdad es que solo hemos sacado el de energía eléctrica y estamos con el de ordenadores y suministro informático sí que nos ha facilitado que la idea haya ido calando en ayuntamientos tan chiquitines que tenemos prácticamente a todos adheridos además de ayuntamientos grandes como Aranda lo que nos ha proporcionado que a la hora de sacar los pliegos o la licitación electrónica o perdón la licitación de la energía eléctrica en solo tres meses tengamos contratados prácticamente todos los ayuntamientos adheridos o asesorados en materia energética los ayuntamientos y ahí hemos conseguido ahorros muy importantes esa labor de ir por toda la provincia difundiendo la idea hemos conseguido que no tener adhesiones al acuerdo marco de energía eléctrica pero sí la adhesión a la central y hacernos potentes o por lo menos haber calado a través de los en los distintos ayuntamientos la idea de la central muy bien Virginia cuéntanos algo y a ver si también tienes algo de nuestros a ver yo estoy aquí callada pero Badajoz va entre por eso por eso no es una broma a ver yo creo que tampoco no sé si me imagino que es por seguir un orden pero tampoco es importante quién fue primero porque siempre la experiencia de la administración nos dice que al final los últimos aquí siempre vivimos de las experiencias de los demás también entonces vas embebiendo y posiblemente salgan mejor a ver como hablando por boca de diputación de Badajoz ellos lo aprobaron se aprobó igual pues en pleno en abril de de 2011 y aprobaron el crear la central de compras una central de compras que ahora mismo tiene adheridos unos 40 ayuntamientos lo acabo de leer si me puedo equivocar en algo porque me va llegando tiene unos 40 ayuntamientos ellos lo que lo que hicieron que a mí me parece importante destacar es que como la normativa lo que hemos estado hablando aquí es tan escueta es decir que tampoco te dice mucho más lo que hicieron es el desarrollo de un reglamento interno para controlar lo que es la gestión y el funcionamiento de esa central de compras dentro de lo que es la diputación de Badajoz y luego lo que sí que es verdad por dar alguna nota de diferencia de lo que ya se ha explicado que al final el funcionamiento es más o menos el mismo ellos lo que permiten es a los ayuntamientos que se adhieren pues el poder el aprovecharte de esa ventaja de condiciones a la hora de poder contratar y el poder pero te permite no bien terminar esa contratación a través de la plataforma de esa central de compras que tiene la diputación o bien que se aprovechen de esas condiciones pero luego les permiten de forma independiente hacer la contratación ¿vale? hacer de esa contratación y bueno están funcionando en principio por lo que me trasladan bien bueno es un documento muy grande y lo estoy resumiendo ¿vale? y yo creo que algo también importante es que bueno ellos ya se están planteando el pasar a un concepto nuevo que es lo que llaman mercado electrónico el mercado electrónico lo que conllevaría sería ya el pleno funcionamiento de lo que es la central de compras pero totalmente integrado con lo que es la contratación pública electrónica es decir con un proceso de licitación que lo que te permita es iniciar el expediente en una plataforma de central de compras terminar la adjudicación y eliminar el papel que es lo que decíamos antes yo bueno este es el planteamiento de Badajoz por parte de la diputación de Granada sigo trasladando lo mismo ellos están en este tema están con la diputación están con con la central de compras sí que han empezado a trabajar sobre todo en la agencia de energía de la diputación han tenido algunos contratos pero dentro de este de este área y espero no equivocarme y lo que me trasladan es pues bueno que están empezando y que posiblemente la sesión de hoy les venga les venga muy bien y ahora como Virginia porque tengo tres personalidades no yo un poco recogiendo pues he estado recogiendo de lo que se comentaba yo creo que un paso muy importante para decir la central de compras cuando decimos no tiene apenas es decir no se regula solamente está por el decreto del 3 de noviembre y solo habla tres artículos esto pasará igual que pasó con la ley 11 del 2007 pasará con el resto de las normativas o decretos todo el desarrollo reglamentario que al final lo que te dice es que tanto diputaciones como ayuntamientos tendremos que ceñirnos si por defecto no tenemos esa normativa a la que aplique la Administración General del Estado pero yo creo que no es un problema de normativa es un problema de lo que apuntaba a lo mejor antes yo creo que era el secretario ¿no Mónica? o el interventor bueno da igual el interventor perdón que es un problema de cultura yo creo que es un problema cultural es un problema de organizativo de hacer el cambio y sobre todo del pánico que da el eliminar el papel yo creo que quitar el papel hace mucho tiempo que dejó de ser un problema que posiblemente esté mucho mejor avalado y certificado en el caso de factura en el caso de un contrato pero el problema es que seguimos teniendo esa fobia a no tener ese papel controlado hacer ese cambio de lo que es la tramitación de ese expediente como sabemos hacerlo por si pudiera haber algún problema pero bueno que eso está está solucionado nada más aprovecho para preguntaros si conocéis más diputaciones que tenga central de compra porque quizá a veces yo he detectado que bueno ahí se conoce con las que venís hablando algunos os habéis conocido os habéis reconocido recientemente como que estáis haciendo la misma actividad pero no ha habido nadie ha hecho digamos un inventario de qué diputaciones están en ello y quiénes no yo no sé en País Vasco si hay alguna nada ni Vizcaya ni Álava nada creo que hay demanda por parte de algunos inventamientos en la Diputación de Álava si hay interés en ese caso político en Creatla creo que en la Diputación de Álava si hay interés político en Creatla pero llevan más de un año y no la han creado y en Vizcaya también hay alguna inquietud pero no se ha creado una cosa que a mí se me ha quedado antes en el tintero cuando hablaba Guillermo de las diputaciones y la importancia y tal y las comunidades autónomas las comunidades autónomas no se mueven los gobiernos autonómicos no se mueven en el tema central de contratación no puede haber ahí un conflicto entre las diputaciones y los gobiernos porque los gobiernos también pueden crear centros de contratación hasta ahora ninguno creo que se ha movido José Luis ¿qué están haciendo? con las autónomas que conozca la Generalitat Valenciana está utilizando ya tiene constituido una central de contratación y está realizando ya las primeras contrataciones tanto de organismos autónomos como de consellerías a través de centralización de compra a través de acuerdos marco y subasta electrónica ha incorporado todo el proceso electrónico a la contratación y la verdad es que tampoco tengo ninguna otra referencia a día de hoy de ningún gobierno autonómico que esté realizando este tipo de contratación Cataluña a través de la central de suministros y yo creo que el gobierno de Aragón también el famoso la famosa sentencia aquella al concurso de correos era del gobierno de Aragón yo creo que en aquel momento no tenía yo no sé ahora pero yo creo que en aquel momento no tenía constituida la central de contratación con ese nombre pero sacó un concurso que era también dirigido a los ayuntamientos si fue el que antes fue con sentencia en contra vamos yo son los casos que conozco de gobiernos autonómicos y ahí en las uniprovinciales pues no sé no sé si bueno Murcia Asturias la verdad es que no tengo los datos pero es una oportunidad para que a partir de hoy recompongamos cuéntanos Guillermo yo cuando no me dedico a recopilar información pero sabes a ver lo justo cuando eso hablé con con una persona de la Diputación Foral de Vizcaya y allí tienen una declaración de bienes y servicios de adquisición centralizada pero no sé si llegan a nivel de la Diputación nosotros la Diputación de Vizcaya la tenemos desde el año 88 pero con ayuntamientos es ahora yo creo que la Diputación de Vizcaya no tiene servicio propio y luego pues está en la orden de vea nada que eso sí que iniciaron con algún servicio y eso y luego también con el ayuntamiento de Badalona creo que también tienen pues eso una central de compras o a lo mejor centralización en el sentido de la universidad de que para todos los organismos autónomos o empresas municipales o eso a lo mejor han llegado a un acuerdo para centralizar las las contrataciones pues yo ahí veo que decía que Valencia Castellón y Alicante ya están ya estáis andando por lo que se puede ver aquí en esta imagen de la central de compras de Alicante en Castilla y León también os estáis moviendo no sé si alguno que sepáis que está moviéndose adicionalmente no sé pero creo que la Junta de Castilla y León sí que tiene una central de contratación pero a nivel interno de la Junta no porque la Diputación se ha adherido a un contrato la comunidad de Castilla y León tiene lo que vamos lo que ocurre o lo que yo por ejemplo constato cuando tuve que redactar la memoria del servicio entonces indagué también lógicamente en ese antecedente es en esos momentos desde luego la nula extensión de ese servicio centralizado respecto de el ámbito local evidentemente yo creo y volviendo también a algo que se ha comentado anteriormente yo creo que ese poder de penetración realmente quienes mejor le tenemos quien mejor posicionamos estamos somos las diputaciones y tenemos que aprovecharlo porque sí que se plantea incluso yo recuerdo pues en esa fase de redacción de la memoria de justificar bueno si ya existe el SAC en la Dirección General del Patrimonio del Estado si la comunidad autónoma de Castilla y León tiene también una central de contratación es decir vamos ahora y máximo en estos momentos en que se habla lógicamente de soslayar evitar las duplicidades de por qué la razón de ser de por qué la diputación provincial y lo veíamos claro en esa inmediatez y en ese poder realmente de llegar es decir nosotros como comentaba anteriormente Mónica pues entendemos que fue clave en esa fase de implantación la proyección que realizamos de cara a establecer un periodo de comunicación de información y de patearnos la provincia para transmitir la idea porque lo que nos asustaba es decir vamos a ver cómo conseguimos de 371 municipios más las entidades locales menores que realmente prenda la idea la bondad o los valores que alberga la central de contratación y en este sentido lo que podemos indicar que jugamos y hemos procurado explotarla y potenciar la baza de la inmediatez y eso los gobiernos locales intermedios las diputaciones lo tenemos y yo a las pruebas me remito eso me lleva al tema de la relación Virginia solamente apuntar como me va llegando me transmite José Luis desde Granada que su central de compras de la diputación de Granada que está constituida desde el 27 desde el pasado 27 de junio oficialmente está daros el dato que me ha llegado bienvenido al club oye sacabas el tema del contacto con los ayuntamientos ponemos en marcha la central de compras y cuál quien lleva la relación con los ayuntamientos cuál es el perfil profesional en el ayuntamiento y en la diputación qué hace ese encaje o esa relación cómo es esa relación a ver empezamos por Valencia bueno yo creo que la relación desde luego empieza siendo política eso el diputado encargado central de compras con los alcaldes nosotros tenemos la satisfacción en Valencia de pues haber conseguido un 100% de adhesiones es decir no hay ni un solo municipio por pequeño que sea ni por grande que sea que no esté adherido a la central de compras es cierto que el último en adherirse ha sido la ciudad de Valencia que lógicamente con una población de casi un millón de habitantes pues tenía su gestión de compras bastante avanzada pero se ha dado cuenta que si la dimensión es aún mayor aún se puede yo creo que al principio es necesario hacer pues mucho viaje mucha reunión mucha información instrumentos informáticos fáciles accesibles nosotros siempre hemos dicho que pretendemos que se pueda comprar en la central de compras como se puede comprar en el corte inglés por internet una cosa muy sencilla es decir que facilita los trámites y hacerlo atractivo y bueno pues vamos aprovechando y copiando pero yo creo que la iniciación como la adhesión al fin y al cabo tiene que ser por una decisión de pleno que es la que la que permite la adhesión a la central de compras tiene que ser naturalmente política perfecto ¿algún otro que quiera comentar? o todos funcionáis más o menos yo en este sentido también comentaría y cogimos desde luego del ejemplo de la diputación de Valencia la creación de un comité asesor técnico conformado fundamentalmente tanto por una presidencia política por supuesto una representación técnica de la propia diputación y desde luego no podía faltar una representación técnica sobre todo de los secretarios interventores en función de tipologías de núcleos de población ya comentaba anteriormente bueno pues fundamentalmente son todo pequeños núcleos y dentro de esos pequeños núcleos desde 4.000 a un habitante que como también decíamos ayer que hay entidades locales menores con un habitante en verano no seguro que hay muchos más entonces les tenemos integrados porque como en todo tenemos que procurar en este caso establecer un marco relacional procurar también tener aliados clave y buscar esas sinergias y esas reciprocidades en ese marco relacional y nosotros cogimos como modelo en la Diputación Provincial de Valencia la creación de un comité de asesoramiento técnico que está presidido por el político que lleva el área de asesoramiento el diputado responsable luego internamente yo hablando con Valladolid en concreto me comentabas que para cada plego ahora vamos a entrar en los acuerdos marco tenemos que hablar de los acuerdos marco tenemos que hablar de las plataformas tenemos que hablar de los modelos de adhesión son tres temas yo creo críticos para exponer para los acuerdos marco había un tema que era claro son temas muy técnicos muy específicos suministro eléctrico seguros informática al final responde a necesidades muy diversas de la propia diputación de cada tipo de ayuntamiento me comentabas el tema de que hacéis digamos vuestros comités de expertos de cada tema para bueno para la elaboración de los de los de los de los de los acuerdos un poquito con ese modelo de funcionamiento bueno no se trata de un comité sino que pedimos asesoramiento aquellos servicios de la diputación e incluso se firman los pliegos o se redactan los pliegos técnicos por parte de las personas especializadas de la propia diputación si necesitamos hacer el el pliego del suministro de energía eléctrica pues acudimos a un ingeniero industrial de la diputación o si necesitamos hacer el de ascensores por lo mismo acudimos al ingeniero industrial no es que haya un comité de expertos como si dijéramos pero sí que enlazamos con el resto de los servicios y colaboran con nosotros en este tema y eso también supone que le estáis ahorrando el esfuerzo a todos los ayuntamientos pequeños de pensar oye este contrato como sería que debo de tener en cuenta que parámetros como se evalúa se les ahorra el esfuerzo y también y sobre todo el esfuerzo de tiempo también porque una contratación a lo mejor de un suministro de energía eléctrica pues puede durar cuatro meses o una licitación puede durar cuatro meses y sin embargo bueno pues así pueden nosotros licitamos nosotros somos los que a lo mejor tardamos un poquito más porque los tiempos de la contratación son así pero ellos tienen oportunidad de enseguida contratar María Pilar ¿acuerdos marco? A ver ¿qué nos cuentas? Esa normativa esa bueno mínimamente danos un panorama del acuerdo marco cómo se sujeta qué supone Sí con los acuerdos marco se trata de establecer las condiciones por las cuales luego los ayuntamientos contratarán entonces ya se establecen todas las condiciones bueno algunas veces se cierran todas las condiciones y se puede también dejar alguna abierta a una futura negociación por parte de los ayuntamientos a una segunda licitación pero en principio se cierran unas condiciones a las cuales se someterán los ayuntamientos que realicen los contratos derivados de ese acuerdo marco enlazando con lo que decía mi compañera es en junio del 2011 la comisión mixta para las relaciones con el tribunal de cuentas instaba a las diputaciones a ayudar a los municipios a sacar a licitación los contratos de telecomunicaciones los contratos de telecomunicaciones y de energía eléctrica porque bueno era evidente que los municipios pequeños no estaban no promovían concurrencia en ese tipo de contratos que estaban liberalizados ya desde hace años y no se sacaban a licitación entonces instaban las diputaciones a que asistiéramos a los municipios para legalizar esa situación y es es lo que hemos hecho pues todas las diputaciones que estamos aquí que hemos empezado justamente con el suministro de energía eléctrica para salvar esa situación o sea que aparte del ahorro económico de de la simplificación de expedientes y tal aparte hemos conseguido legalizar esa situación de irregularidad en que se encontraban la mayoría de los ayuntamientos primero porque la mayoría carecen de de equipo técnico para redactar un pliego en condiciones entonces ahí es donde entra la diputación a proporcionar ese servicio técnico que necesita el ayuntamiento Miguel voy a comentarte a raíz de lo que está diciendo María Jesús que nosotros sí que tenemos sí que creamos para cada pliego un comité asesor en el que tenemos gente de la diputación o sea de los propios servicios de la diputación expertos también en el tema nosotros como central de compras para dar siempre la visión del acuerdo marco y luego algún representante de ayuntamiento que te da la visión de lo que es el ayuntamiento como funciona realmente que a veces es distinto a la de propia diputación y nosotros para cada uno de los pliegos establecemos un comité asesor que se crea mediante un decreto del diputado y que después es quien firma los pliegos entonces claro entramos a la definición de cada uno de los suministros o servicios que estamos dando con lo cual lo tenéis estructurado ya para funcionar y cada pliego nuevo cada temática tiene su comité asesor si cada uno tiene su comité asesor con sus expertos con su ayuntamiento que representa y con propios representantes de la diputación y hablando de acuerdos marco el acuerdo marco estrella por lo que he oído de todos es el eléctrico normalmente es el suministro eléctrico el primer contrato que se saca y el primero que realmente se le saca provecho se pone en competencia a las compañías que quieran acudir porque a veces yo recuerdo no sé una universidad como la de Almería se presentaron solo dos cuando a lo mejor podían haber sido más no sé luego nos contarás aquí en Burgos cuál fue la experiencia realmente la estrella es el eléctrico en todas y en cuanto a porcentaje de ahorro también o más o menos en general sí pero la primera pero lo que estábamos comentando estás partiendo de un mercado en que los ayuntamientos por distintas causas no han entrado a las nuevas tarifas a la nueva liberalización de mercado entonces claro el hecho de hacer tú el concurso ya le estás ahorrando mucho en cuanto simplemente regularizar la situación que tenían claro después ya a medida que vas teniendo los siguientes concursos los siguientes acuerdos marco ya ese ahorro ya digamos ya lo has asumido ya no es tan importante pero siguen adhiriéndose muchísimo y nosotros por ejemplo el primer acuerdo marco tuvimos solamente una empresa que se presentó en estos segundos ya tenemos dos empresas que se han presentado podemos llegar hasta cinco pero no se presentan más ¿Plazos de los acuerdos marco? ¿En general cuatro años? Nosotros hacemos uno pero grave por tres meses hasta llegar a cuatro ¿En general ese es el esquema de todos los acuerdos? Sí, ese es el esquema Voy a preguntar a la universidad un poco de vuestra experiencia también de vuestras licitaciones y vuestros ¿Qué es lo que hay que ver los acuerdos marco tenéis con más interés en la universidad de Burgos? Bueno, la universidad casi os voy a sorprender yo empezamos en el año 2004 antes de la crisis no esperamos a la crisis Muy bien Sí, bueno fue en el marco de un plan estratégico que se diseñó en 2004-2008 una de las líneas estratégicas era pues la centralización de compras y bueno pues como bien habéis dicho aquí la parte o los representantes políticos sin el apoyo de un equipo rectoral pues esto no hubiera funcionado sabéis que la universidad la estructura que tenemos a efectos de gasto por lo que estoy oyendo sería muy similar es decir bueno, similar con unas connotaciones terribles somos la institución más democrática del mundo tenemos los centros departamentos cuyos directores son elegidos a través de mecanismos propios y el rectorado que también tiene otro sistema de esto por tanto sin el impulso desde arriba la sensibilidad de los departamentos pensad que en 2004 nace la centralización no voy a hablar de central de compras porque no tenemos capacidad legal para colocar un cuadro ahí pero sí que tenemos esto de similar de similares características los centros y departamentos tienen presupuesto diferenciado y por tanto gastaban conforme a su presupuesto que sucede que nuestra personalidad jurídica es única y el NIF es único es decir en las declaraciones anuales se juntaban los gastos y salían proveedores con volúmenes apreciables sin que hubiera habido transparencia en la adquisición entonces esa línea la llevamos a cabo y decidimos entonces hicimos la figura en aquellos años no estaban todavía los acuerdos marco las sucesivas modificaciones de la ley los han incluido hoy tenemos acuerdos marco para material de oficina perdón aquella iniciativa cuando lo hicimos también hicimos una labor didáctica es decir ir a todos los centros convocar reuniones con asistencia de todos los departamentos que hay en cada edificio y convencerles de la bonanza que era el comprar todo a través de un sistema centralizado el consejo de gobierno de la universidad le dio vía libre quien os habla llevo aquí un porrón de años soy Zamorano pero ya llevo aquí 31 años y yo era un entusiasta de este asunto bueno no entusiasta sino que realmente no podíamos ir de otra manera de una parte no cumplíamos con el mandato de transparencia de la ley de contratos y de otra que obtendríamos beneficios indudables así hoy día tenemos acuerdos marco para material de oficina y consumibles de informática acuerdos marco para equipos informáticos y periféricos impresoras todo este tinglao tenemos también un acuerdo marco para la contratación de autobuses que usan los alumnos de atapuerca y tenemos también bueno acuerdo marco para los gases nobles que utilizan en los departamentos parecen cosas pero cada departamento compraba a una suministradora sus propios consumo de gas sumado todo pues eran gastos que cada uno llevaba por un lado y los beneficios son desde luego indudables actualmente bueno hemos ya convocado hace ya años también la electricidad y el gas a través de subastas es decir que nos tiramos a la piscina hace tiempo lo tenemos todo bien es decir que la gente lo entendió ciertamente vieron las bondades del sistema de una manera inmediata pero sin la decisión de los equipos de gobierno desde luego estos sistemas no funcionarían haceos cuenta lo que os digo pasaría como un ayuntamiento para que un ayuntamiento se adhiera a una central de compras de una diputación ha de pasar por el pleno nosotros hablaríamos del pleno el consejo de gobierno perdón la junta de gobierno de un centro o la junta de gobierno del departamento es verdad que no tenemos el sistema político que os gobierna en las diputaciones nosotros funcionamos de otra manera pero en lo que es en la materia que nos ha reunido aquí somos muy similares una buena labor didáctica hace que la gente efectivamente cambie lamentablemente lo que no puedo hablar es de alta tecnología en la contratación nuestra porque estamos de verdad muy empañales pero el objetivo lo cumplimos aunque sea con Word y Excel algo más sobre el tema eléctrico algún comentario Miguel a mí se me gustaría comentar nosotros tenemos bastante experiencia a través de nuestros clientes en la contratación del suministro eléctrico cuando antes la realizaban a través de acuerdos marco ahora también la realizan a través de acuerdos marco pero introducen la subasta pública electrónica dentro del procedimiento está demostrado y además no es un dato que diga yo como compañía sino que podéis consultarlo en el mercado que el uso de medios dinámicos como la subasta electrónica que ponen competencia al mercado en tiempo real genera en determinadas ocasiones unos ahorros muchísimo mayores que poder negociar personalmente uno a uno con cada empresa entonces aquí hemos tenido experiencias de todo tipo estaba comentando antes con Gerardo pues hemos tenido desde administraciones pequeñitas que han ahorrado un 7 o un 8% frente a los precios de tarifa de ese mismo año a caso más sangrante y más reciente que es de un 25 un 27% frente a precios de tarifa es decir varía también mucho de la situación actual de la administración aunque parezca algo evidente aquellas administraciones que están al corriente de pago a esos proveedores y obviamente el suministrador eléctrico no quiere perder esa cuenta pues obviamente hace una mejor oferta que en aquellas que tienen un retraso en los pagos esto es importante pero el uso de la subasta electrónica es algo que afortunadamente cada día más administraciones lo están poniendo en marcha y funciona bien para el suministro eléctrico nosotros recientemente como os digo no hemos firmado el contrato todavía hemos resuelto una subasta electrónica para la energía eléctrica es verdad que la fórmula salió por megavatio hora y la fórmula pues yo no soy ingeniero necesitaría una sabiduría pero sí que es cierto que nos dicen que el precio obtenido estaba bastante bien era bastante bueno ya lo teníamos bastante bueno en una subasta normal ordinaria de papel ya lo teníamos bastante ajustado por una comparativa que hicimos en este caso entre todas las universidades estábamos situados yo creo que muy bien junto a las politécnicas que son las que tienen un consumo eléctrico pues bueno para que os hagáis una idea cinco veces mayor que el que pudiéramos tener en la Universidad de Burgos digo la politécnica de Madrid Cataluña Valencia pero es cierto que por lo menos a juicio de los técnicos cuando estábamos observando la celebración de la subasta nos quedamos un poco ahí a juicio de ellos como que todavía es decir el suelo todavía estaba más para abajo quizás lo que dice el compañero que el miedo en los pequeños alguna empresa que vino pequeña que era sinceramente yo era mi ilusión mi esperanza también porque decían que venían que tenían poblaciones ayuntamientos de 20 30.000 habitantes y este tipo hay unas empresas que buscan este nicho de mercado esta empresa al final se quedó no sé si sería por el temor a que le pagáramos la verdad que la Universidad de Burgos está pagando de una manera fenomenal cumpliendo con ley pero no sé si porque viendo la subasta se paró hubo un momento que ya no se quedó es la experiencia que tenemos reciente Francisco ingeniero y además creo que has hecho tienes ahí una comparativa donde quizá algo por lo menos en el suministro eléctrico nos puedes contar que se están ahorrando en general en el suministro eléctrico por lo menos en la primera subasta porque claro luego el año siguiente contrato ya se modifica ya trabajamos sobre otros márgenes cuando hay que ver como decía antes Silvia cuando hay que ver el beneficio económico que le supone a los intentos la central de contratación es en la primera luego si puedes mejoras pero no es tan fácil con quedarte a la par que sea lo normal en energía eléctrica es muy variable la diputación algo mejoró también sus precios por el hecho de ir a la central de contratación creo recordar no me acuerdo muy bien pero yo creo que en el concurso de energía eléctrica porque bueno los que habéis hablado conmigo ya sabéis que nosotros cuando sacamos los pliegos ya indicamos en los pliegos los ayuntamientos o sea las entidades que se adhieren y los consumos que tienen y no admitimos las adhesiones posteriores en el caso de energía eléctrica y en el segundo que fue el de servicio postal hicimos una excepción y sí admitimos adhesiones posteriores porque nos habían coincidido esos dos expedientes con las elecciones entonces había sido un momento muy malo y hubo ayuntamientos importantes como eran Donosti a San Sebastián Pasaya creo que también Rentería Irún que no se habían adherido inicialmente y les admitimos pero nosotros creo que recordar que triplicamos el volumen de contratación de la diputación por sí misma por sí sola en el caso de energía eléctrica luego en la realidad cuando se adhirieron todos los grandes pues creo que se multiplicó por cinco una cosa de estas nosotros conseguimos un ahorro aproximadamente del 3% en la estimación que yo hice cuando terminamos un expediente intentamos hacer un análisis que no es fácil porque lo que nos cuesta es conocer los precios de partida de cada ayuntamiento muchas veces no los tenemos a veces sí otras veces no en el conjunto de ayuntamientos yo calculé que habrían tenido un ahorro de un 7% pero es muy variable había ayuntamientos que habían llegado a más de un 20% pero entre otras cosas porque tenían las tarifas muy mal tenían las tarifas bueno incluso el propio adjudicatario que fue Iberdrola decía es que estos ayuntamientos tienen incluso con tarifas que no son las adecuadas entonces hubo ayuntamientos lógicamente cuanto más pequeño más que tuvieron ahorros pues muy importantes pero hay otros expedientes en que los ahorros son mucho más grandes sobre todo pues en sectores en el que hasta ahora ha habido poca competencia como en mi opinión y es opinable es el de las ascensores que hasta ahora pues más o menos el mantenedor era el fabricante Shiller mantenía a Shiller Thyssen mantenía a Thyssen y ahí los ahorros que hemos conseguido pues han sido tremebundos pues abrimos ofertas hace dos semanas y un 67% de baja en este caso con respecto al adjudicatario que Thyssen todavía fue más todavía Thyssen fue a un 75% si es verdad vuelvo a decir que los que habéis hablado conmigo ya sabéis como lo hacemos o sea hacemos un único adjudicatario y un único lote con lo cual bueno pues van a por todas era un concurso en el que salían 450 aparatos elevadores lo cual pues bueno pues es un volumen importante ya sé que es un tema cuestionado porque si puede restringir la competencia etcétera pues hay opiniones pero lo que sí es cierto es que el resultado económico de ese concurso ha sido tremendo ha habido otros también con un resultado económico como es el de extintores o el de equipos multifunción que han tenido resultados muy buenos ahí también influye mucho cuando interviene la tecnología cuando la tecnología permite pues por avances como es el equipo multifunción el de telefonía también pues en este caso se suman las dos cosas la fuerte competencia que hay en el País Vasco entre Telefónica y Euskaltel que es a muerte y también pues la evolución tecnológica ahí obtenemos además ese era un concurso en el que la diputación no iba porque nosotros planteamos a los ayuntamientos que si hay algún expediente de contratación que a ellos les interesa pero que nosotros ya tenemos contrato nosotros nos ofrecemos a sacar ese expediente exclusivamente para ellos en el de telefonía nosotros les dijimos que entendíamos que había posibilidad de ahorro importante y solamente salieron 16 ayuntamientos y es cierto que uno de ellos era prácticamente potente como era el de ayuntamiento de Ibar y ahí el ahorro fue un 50% con respecto y en ese caso es así porque es con respecto a los precios que ellos tenían en ese momento sacamos telefonía fija y móvil en ese caso entonces bueno pues cierto que los ahorros que se consiguen son muy fuertes respecto del contrato de suministro de energía eléctrica la verdad es que los ahorros en Castellón tanto como en Valencia lo comentábamos ayer han sido tremendos porque teníamos a muchos municipios en el TUR en la tarifa de último recurso pagando recargos de hasta un 20% luego algunos municipios no tenían discriminación horaria entonces con los plegos que sacamos logramos regularizar esa situación y el ahorro se multiplicó Sí, lo comentaba Francisco que con el suministro con ese pliego también aprovechas para que ellos se pongan un poco al día en sus tarifas y luego lo que estaba comentando antes de la subasta electrónica claro, yo de cara a lo que son las centrales de compras tal y como nosotros lo tenemos planteado es que no la veo porque no tenemos los consumos yo por ejemplo como está planteando que impusca así porque sí que sabes qué es lo que está sacando entonces ahí sí que puedes llevar la subasta electrónica y puedes conseguir unos beneficios mejores nosotros por ejemplo que no tenemos la adhesión previa a cada uno de los acuerdos Marco claro, sobre qué subastas si no tienes el consumo o tienes que hacer ese trabajo propio claro pero es un planteamiento distinto o sea, la central de compras de impusca sale así nosotros hemos salido de otra forma entonces claro ellos sí que tienen además lo están comentando ellos tienen la adhesión antes sabes cuáles son los consumos y sabes y el adjudicatario y sabes qué va a tener nosotros por ejemplo no lo sabes entonces claro no puede ser la subasta y sí que podrían ir ellos ahí no en todo caso yo te voy a decir el mercado el mercado eléctrico es un sector desde luego muy próximo no bueno pero no hombre la subasta electrónica desde luego no sirve para algunas cosas no es decir ha de ser yo digo que el mercado eléctrico aun siendo un sector muy próximo a ser oligopolista no nos vamos a engañar es decir el margen que tienen es el que hay y punto pelota pero yo creo que dándoles yo creo me da a mí la sensación que las grandes eléctricas en el momento que brincas de unos parámetros oiga mire yo que sé 20 millones de megavatios yo creo que ya solo con anunciarle eso aunque posteriormente se adhirieran ayuntamientos respetarían me da la sensación a mí me da la sensación aunque todavía vuelvo a repetir el mercado no es de una competencia absolutamente libre por los condicionantes que tenemos de que yo no sé si el 40% de la factura son peajes es decir gastos fijos por tanto mientras no se liberalice del todo pues me decía a mí mientras entre los Pirineos no hagan unos cables así de gordos nos pasa muy poco muy poco muy poco fluido para competir pero yo creo que incluso lo que estamos comentando con cálculos estimados a lo mejor era viable pero bueno eso es estudiarlo es que ni siquiera sacamos cálculos estimados en este caso ahí solamente sacamos en su momento el consumo de la diputación para que tuviesen algo de orientación en cualquier caso la que se presentara una de ellas ya tenía los datos más o menos porque era la que tenía el mercado en aquel momento y luego pues la otra digamos cuando han entrado la otra segunda ha ido también un poco pues a rastras de esta pero que no tenemos tampoco los consumos ni estimados siquiera de todo no tienen las previsiones que uno tiene dice bueno van a venir doce empresas nada tres electricidad te refieres en electricidad a nosotros se les presentó solamente Iberdrola si es cierto que cuando sacas un concurso vinieron estuvieron empujando tres en el gas tres también pero nada más a nosotros en el de energía eléctrica se les presentó solamente Iberdrola yo creo que lo que ocurre es que en cada región en este momento está preparado tiene estructura suficiente para atender un contrato de este tipo pues el operador dominante en esa zona en la nuestra Iberdrola porque después de sacar el de energía eléctrica fuimos a sacar el de gas natural y dije yo joder no me puede pasar lo mismo que me ha pasado en energía eléctrica yo me quedé satisfecho con energía eléctrica porque pensaba que el resultado había de ser bueno porque los precios eran buenos y de hecho lo he comparado luego con otras tendras de contratación y nuestros precios son buenos pero te quedas con la cosa y sobre todo que te llegan ondas por ahí de que FENOSA ha dicho que ese contrato estaba preparado por Iberdrola y esas cosas que evidentemente no te gustan entonces cuando fuimos a hacer el de gas natural yo hice una prospección previa o contactos previos pues con Endesa con FENOSA y con Iberdrola que ya estaba y con Naturgas que es el distribuidor de la zona y conseguí que se presentaran a pesar de que había hecho contactos con varios solamente Naturgas y Endesa y adjudicamos a Endesa en ese caso con una baja con respecto a los precios anteriores del 8% entonces yo lo es un mercado que para atender un contrato tan grande porque ya no me acuerdo muy bien pero los puntos de suministro que teníamos en electricidad pues eran no me acuerdo pero eran muchísimos pues eran 2.000 de una baja de estas entonces de hecho después de adjudicar el de energía eléctrica yo llegué a hablar con los de FENOSA y les pregunté oye ¿y vosotros por qué nos habéis presentado a este concurso? y ellos me dijeron directamente nosotros no estamos preparados para daros luego atención en semejante contrato y de hecho de gas natural volvieron a no presentarse entonces yo creo que ahí el mercado no está bien preparado todavía para hacer una competencia real en la zona y de hecho en los demás que estáis teniendo también estáis teniendo relativamente poca competencia porque al final son iberdrolandesa en alguno aparece FENOSA pero desde luego donde sí he visto más es en telefonía la telefonía desde luego de cuatro años acá es terrible yo creo que habremos bajado todos la fatura de teléfono pero vamos el 50% como mínimo disculpad nosotros en telefonía no hemos obtenido ventajas en la central de contratación respecto a los precios de la calle como si dijéramos a lo que decía Silvia que vos no seréis capaces de sacar una subasta porque se saca estimativamente yo creo que se puede sacar en el siguiente acuerdo en marco es decir nosotros por ejemplo en el primero de electricidad se han presentado las dos Iberdrola y Endesa no fuimos como Guipúzcoa con una adhesión previa ni con consumos pero sí hicimos una estimación y lanzamos un poco el volante eso el sombrero vamos entró Endesa porque le pareció atractivo y entró Iberdrola y se ha adjudicado el acuerdo en marco a los dos a raíz de eso hemos abierto la posibilidad de que los ayuntamientos abran la vía de la negociación con cada una de las dos y nos ha permitido bajar el precio bajar bastante el precio que ya había bajado con un acuerdo en marco y hemos encontrado economías y además nos ha permitido al articularlo a través de una herramienta informática tener datos tener datos de consumos reales de los ayuntamientos de cuánto han contratado de cuánto consumían y de cuánto consumirán al año que viene previsiblemente en todos los cubos o todos los puntos de suministro al año que viene y al año que viene podremos articular el sacar una subasta o al año que viene o cuando se decida con realmente consumos que es a lo que tendremos tendremos que tender porque si no somos capaces de tener esa información yo creo que las centrales son un poco un plus porque tenemos que ser capaces de tener esa información de irla estudiando y utilizando para los futuros pliegos porque es así la forma de conseguir como por ejemplo puede hacer lo que Ipuzcoa economías importantes al sacar los acuerdos marcos si no simplemente se va a quedar como un mero marco de la contratación pero no vamos a conseguir economías es una percepción dos intervenciones Virginia y Guillermo antes de pasar podemos hablar de las herramientas que has nombrado Mónica y daremos participación a Raúl que nos cuente un poquito también la experiencia Virginia no muy breve José Luis desde la Diputación de Granada me comenta como dato que estamos hablando ahora que bueno ellos por ejemplo todos los ayuntamientos pequeños que no licitan directamente su electricidad pues por falta de recursos y por falta de ofertas que ellos todavía no han sacado ningún concurso dentro de la central de compras porque la aprobaron como he dicho antes el 27 de junio pero que simplemente por haber anunciado ya la puesta en funcionamiento de la central de compras la comercializadora que tienen en la zona ya les ha presentado una oferta personalizada que tiene con un descuento de más del 17% era añadir este dato con el rumor Guillermo pues eso se está centrando un poco el debate que a mí me parece bien en un aspecto concreto de una licitación concreta que una central de compras podría hacer con los problemas que ese sector tiene que es el sector eléctrico por lo que veo casi todas las centrales de compras se entran por el suministro energético nosotros yo lo tengo ahora en Soria y bueno para nosotros y la electricidad dos los del año pasado y el gas uno el del año pasado o sea son licitaciones que aunque tenemos que dar licitación pues luego lo que hay es lo que hay aunque tengamos que dar eso pero yo creo no sé un poco llevar el debate a que una central de compras yo creo que es innovar en contratación pública de las tres técnicas que hay de racionalizar la contratación están las centrales de compras están los acuerdos de un marco y están los sistemas dinámicos de adquisición de los sistemas dinámicos de adquisición ni hablamos porque eso es innovar ya a lo bruto los únicos que tienen capacidad para hablar son los vascos que bueno desde el año 2005 sois el modelo de referencia a nivel regional el libro de este señor es bueno el modelo vasco de contratación pública electrónica que nos ha dado aquí José Luis escrito por Jaime Domínguez Macayal Laurnaga creo recordar que en el año 2005 ya hacían sistemas dinámicos de adquisición por un millón doscientos mil euros en el año 2005 dos años antes de la ley 30 del 2007 que fue donde aparecieron claro nosotros aquí en el 2013 estamos hablando de innovar algo que es mucho menos que un sistema dinámico de adquisición por ejemplo con los acuerdos Marco yo el artículo que he leído de María Pilar pues es otra técnica de racionalizar porque la central de compras es una técnica y el acuerdo Marco pues casi va de la mano de la central de compras acuerdos marcos y no van con centrales de compras muy poca gente los está haciendo a nivel de ayuntamientos a nivel de diputaciones seguimos con Sota Caballo y Rey procedimientos abiertos procedimientos negociados sin negociar que nos los van a empezar a tumbar todos muchísimo contrato menor hecho de aquellas formas sin publicidad sin transparencia entonces claro aquí estamos hablando de innovar de meter una herramienta como es la central de compras con otra herramienta que sería el acuerdo Marco con tecnología luego pues para pensar ya en subastas electrónicas y en sistemas dinámicos de adquisición y lo que sí me parece fundamental es eso pues que haya aquí diputados haya personal político como Maider como Vicente que sean ellos los que lideren políticamente estos proyectos porque yo creo que la resistencia sobre todo a nivel de otros compañeros políticos pues tiene que ser a mí me gustaría eso como le planteas a un alcalde y dicen mira te vamos a comprar pero a cambio de comprar tú nos tienes que dar tu poder tu poder de contratar porque en definitiva una contratación la adhesión en el País Vasco vamos en Gipuzkoa la adhesión no hay vuelta atrás si te adhieres te adhieres luego no puedes decir no que no me apetece y eso yo creo que es muy importante sobre todo transmitirlo pues el que a nivel político tiene que haber mucha implicación sobre todo mucha mucha gestión de esa resistencia que pueda haber para conseguir las adhesiones que entre el Ayuntamiento de Valencia o el Ayuntamiento de San Sebastián a mí me parece me parece un logueo pues eso un logueo político importante ¿no? Sí voy a vamos a avanzar vamos en cinco minutos tenemos un pequeño receso de otros cinco para hacer ya la segunda parte como veis las dos horas se nos han pasado en un en un tris ¿eh? plataformas herramientas para para esto no hemos tenido mucha ocasión de oír a Raúl o a Carlos contaros un poco vuestra experiencia que estáis aportando creo que en Castellón en Burgos y en Valencia bien pues cuéntanos un poquito que estáis aportando como plataforma ha contado Mónica que una determinada información pues se incorpora automáticamente etcétera exacto os comento si queréis un poco el desde el origen ya que estamos hablando del origen de las centrales yo empiezo desde el origen de la herramienta que se que se ha desarrollado surgió como un proyecto digamos a medida ¿vale? para cubrir las necesidades concretas ¿vale? de una central de contratación entonces yo fruto de ello pues claro cumple al 100% todas las necesidades que que han surgido hasta el momento en las centrales en las que se ha implantado nació en la Diputación de Castellón y luego se ha implantado en Valencia y en y en Burgos y se ha ampliado también con algunas funcionalidades nuevas que han aportado de las diferentes maneras de gestionar las propias contrataciones y básicamente uno de los objetivos era el agilizar y facilitar la gestión administrativa de la propia central ¿vale? y por otro lado como antes apuntaba Vicente facilitar a los ayuntamientos la compra la compra de los artículos que no sea un hándicap o un problema añadido el utilizar una herramienta de un tercero en este caso de tu diputación pero no deja de ser una entidad digamos una novedad digamos para el ayuntamiento entonces ya digo se ha desarrollado de manera que hay tres módulos básicamente funcionales que son el de la propia central el del ayuntamiento y el de los proveedores desde el ayuntamiento el funcionamiento es similar a una tienda online como comentaba antes el caso del corte inglés con tres o cuatro clics una vez estás adherido has pasado los trámites tienes usuarios y demás de la central es muy simple con tres clics haces la compra tienes tu cesta de la compra buscas en tu catálogo de productos el producto que necesitas y lanzas el pedido ese pedido se lanza automáticamente simplemente al firmar la cesta de la compra se lanza a los proveedores que correspondan una de las innovaciones digamos también que hay es que los pedidos no se lanza al único proveedor en la cesta de la compra tú puedes meter todos los productos que quieras y la aplicación se encarga automáticamente de lanzar los pedidos a todos los proveedores que se consideren luego existe también un comparador de productos en el que es muy fácil también por diferentes criterios encontrar rápidamente el proveedor el más económico o el que tiene un plazo de entrega menor o se facilita todo eso hay un catálogo hay una clasificación de los productos dinámica también o sea cada diputación pues pone sus propias categorías a los productos de manera que también en función del contrato pues se clasifica hay un sistema de seguridad bueno no quiero entrar en mucho detalle técnico pero bueno todos los pedidos se mandan firmados digitalmente todos los usuarios tienen acceso con su certificado digital en caso de que no tengan el certificado pues hay un sistema de claves concertadas que también se puede incorporar si lo quiere la propia diputación pero vamos nos sabemos siempre que se utilice en el tema de los certificados y por último pues como fruto de explotación de todos los datos que recupera o sea que recopila la herramienta como decía Mónica hay un análisis estadístico digamos de los datos a nivel de los más comunes de ventas y demás y luego a nivel detallado de descuentos que se aplican volúmenes volúmenes de venta que se que se realizan y demás en la licitación también también destacar que hay un sistema de descuentos de manera que dinámicamente para cada uno de los expedientes se pueden definir rangos de descuento que hemos llamado nosotros que no deja de ser los descuentos por volumen o por pedido o demás que ofrece el proveedor a la hora de proporcionar ese producto y bueno un poco eso es lo que si no quiero extenderme más porque sé que vamos mal de tiempo si queréis más detalle podemos entrar en qué cubre qué no cubre y demás pero no sé si es suficiente con la pincelada no perfecto entramos en hora tenemos eso la experiencia de vuestra de vuestra plataforma que está dando una respuesta al tema central de compras también mortal que hemos se ha tocado un poquito el tema está digamos dentro del proceso digamos que es que es compatible y se puede incorporar ahora como hemos cumplido dos horas yo creo que vamos a hacer un descanso justo de cinco minutos le pedimos al al público también que que mientras tanto puede visualizar la presentación que tenemos colgado en Club de Innovación hay enlaces a las diferentes webs o noticias relacionadas con varias de las diputaciones presentes para que puedan un poco conocer con más detalle de cara a la vuelta en cinco minutos estamos de nuevo muchas gracias retomamos esta segunda sesión esta segunda sesión abierta de nuestro meeting centrales de compras públicas locales que estamos realizando en el salón de plenos de la diputación de Burgos reiterar en esta segunda sesión nuestro agradecimiento a la diputación por la idea por la puesta en marcha del evento y a todos los participantes de ocho diputaciones y una universidad que están aquí acompañándonos para conocer más a fondo en qué consiste esto de las centrales de compras cómo funcionan para qué sirven y cómo aquellos que están funcionando pueden mejorar su funcionamiento y aquellos que todavía no las tienen puestas en marcha pues pueden empezar a funcionar estamos en un evento del club de innovadores públicos que lo que busca es abrir nuevos canales de comunicación entre los innovadores en la administración pública las centrales de compras aunque parece un tema no innovador realmente sí lo es sí lo es porque supone un cambio importante en la forma de contratar supone servicios nuevos que se están dando a los ayuntamientos que les están aportando ahorro les está aportando ahorro de tiempo de esfuerzo de conocimiento que les está facilitando la labor y en beneficio al final de todos los de todos los ciudadanos tenemos aquí en representación de la Diputación de Valencia tenemos a Vicente Ibor tenemos a Silvia Crucelles tenemos por la Diputación de Guipúzcoa a disculpa a Maider Giganda a Francisco Pérez tenemos por Diputación de Castellón a María Pilar Batet por Valladolid a María Jesús Jiménez por Soria a Guillermo Llanes por Burgos tenemos una amplia representación como no puede ser de otra manera de Mónica Mediavilla de Javier Peña de José Luis María González y de Ricardo Pascual por otra parte también nos acompañan como colaboradores de la jornada Raúl Monferrer y Carlos Pascual de Ayelen y a José Luis Arestiqui de Bortal y asimismo Virginia Moreno que además de venir como experta en la materia nos representa a José Luis Callejas de la Diputación de Granada y a David de Barros de la Diputación de Badajoz que los tenemos online bien hemos hecho ya dos horas previas de debate yo creo que se han hecho cortas que nos han quedado muchas cosas en el tintero realmente esta es una temática que mientras más te metes más posibilidades ves más interés voy a tratar de hacer un pequeño resumen de lo hablado y luego vamos a abrir otra serie de temas y estamos abiertos a los temas que desde el público o desde fuera pues nos queráis plantear resumiendo un poco pues hemos hablado de normativa hemos hablado de normativa María Pilar nos ha contado cuál es la normativa en la que se acogen estas centrales de compras una directiva europea una ley refundida la ley de contratos del Estado tres artículos muy breves que dan pie a poder hacer esto esto se puede hacer en las administraciones como las diputaciones pero no se puede hacer en las universidades que también tenemos aquí la representación de Gerardo Panizo por la Universidad de Burgos que además nos pone aquí al equipo que nos está haciendo esta extraordinaria retransmisión de vídeo y audio estamos hablando de eso que hay pocas normas para aplicar pero que ya desde el año 2008 la Diputación de Valencia arrancó con la primera central de compras y a partir de ahí pues vinieron otras que tenemos aquí representadas y alguna otra más no son muchas todavía no son muchas en las que tenemos inventariadas por lo menos pero lo que es cierto es que por las ventajas que hemos ido viendo en la primera parte va a ser algo que se normalice y que prácticamente todas las diputaciones estén ahí hemos hablado del papel de las diputaciones y de que este es uno de los papeles que aportan valor a ese trabajo y a ese servicio que desde las diputaciones se está haciendo hemos hablado del papel de los políticos a la hora de poner en marcha este tipo de iniciativas y ha sido unánime pues la la aportación de todos de que de que sin ese impulso político ese apoyo y esa decisión inicial pues está claro que bueno está claro que ha funcionado por eso porque ha funcionado tenemos aquí a representantes políticos de Valencia y de Guipuzcoa y nos han refrendado también su su interés y además su satisfacción por cómo están funcionando las cosas el modelo en general está partiendo siempre de que es la diputación la que toma una decisión desde el ámbito político alguna vez a lo mejor la propuesta del técnico pero generalmente desde el ámbito político se plantea el que no una central pero hay casos singulares como es el de la diputación de Guipuzcoa donde como nos decía Francisco en un momento determinado le dijeron que que los ayuntamientos le pedían empezar a hacer expedientes o acuerdos marco que tenían sentido en una central de compras y que en principio parecía que eso no que no tenía mucho sentido que era muy raro pero la realidad ha sido que ha sido lo que ha motivado que se cree una central de compras singular diferente del resto en el sentido de la dinámica de cómo funciona luego yo creo que como en la primera parte no hemos podido entrar entraremos luego en la la fórmula de adhesión pues hemos hablado de eso hemos hablado de cómo es esa relación con los ayuntamientos hemos hablado también de el alto índice de adhesión lo decían en Valencia el 100% yo creo que prácticamente en todas las diputaciones es muy próximo al 100% si no si no es esa cifra los que están hemos entrado a debatir un poco y a conocer qué tipo en qué consistía un acuerdo marco y en ver bueno pues cómo funcionaba y qué tipos de acuerdos marco se están utilizando se ha entrado bastante a fondo en el más tradicional y el que normalmente es el primero en la lista de acuerdos que van sacando las diferentes centrales de compras que es el acuerdo marco con las con las suministradoras de energía eléctrica se han visto los grandes potenciales de ahorro también se ha comentado el tema de la dificultad de competencia la implantación territorial de empresas etcétera se han definido porcentajes de ahorro que varían en función de los años que se lleva con el proceso el más antiguo en este proceso ha sido la Universidad de Burgos que nos habla ya del año 2004 nos hablaba de su proceso también de comentar que normalmente por ejemplo la Diputación de Granada que acaba de poner en marcha su central de compras con un decreto del mes pasado pues lógicamente el primer acuerdo marco pues posiblemente va a ser el eléctrico que saldrá en breve también hemos hablado de herramientas de plataformas que apoyan este servicio y ahí hemos contado pues con las aportaciones por un lado de Vortal que nos ha hablado de la licitación electrónica de cómo quitarse el papel y hacer un poco las cosas de otra manera en línea con lo que están pidiendo los tiempos y la necesidad de ahorros y de mejor gestión transparencia etcétera que tenemos por parte de Ayelen Raúl Monferrer y Carlos Pascual nos ha hablado de una herramienta concreta que supongo que tiene más cosas que contarnos nos ha hablado de una herramienta concreta que ya está funcionando haciendo una parte de ese proceso facilitando la labor y sobre todo quizá esa relación con los ayuntamientos o esa participación directa del ayuntamiento en cada acuerdo a través de una plataforma que tienen Ayelen instalada hemos hablado de Valencia Castellón y Burgos bien hemos estado hablando de estos temas resumiendo muy brevemente seguro que me dejo algo si alguien quiere recordar algún tema concreto y si no pues pasamos a avanzar en más temas nos quedan muchos temas yo ahí quería entrar en lo que hemos tocado de la singularidad de modelos el tema de la adhesión la adhesión obligatoria o no obligatoria cómo funciona ventajas inconvenientes en cuanto a los acuerdos marcos y la forma de adjudicación la relación con proveedores el tema de la adjudicación por lotes la adjudicación a más de un proveedor bueno yo creo que nos quedan muchísimos temas ahí pendientes qué pasa con el proveedor pyme local cuál es su situación qué podemos aportar cómo respondemos ante esa problemática y por otro lado desde luego pues las ventajas de los acuerdos marcos son claras quizá también nos ha quedado un poco en el aire hablar más del papel de secretarios interventores aunque hemos podido tener vuestra intervención como motores o apoyo a que todo esto funcione y a veces barreras porque también como en todas en todas las áreas tanto en estas áreas como dentro de las propias centrales pues de los departamentos de contratación o de o de asistencia a municipios pues también se producen esos problemas se han definido tres modelos varios modelos diferentes uno es crear una central de compras independiente de contratación como nos contaba Valencia Castellón nos decía que dentro de contratación se le asignó la tarea de crear la central de compras en el caso de Guipúzcoa entra ya dentro de lo que era la central de compras que tenía para la propia diputación se le asigna pues una labor adicional y no sé si me dejo algún otro modelo de los que habíamos hablado en Burgos está más vinculada con la asistencia eso es perdona sabía que me quedaba ahí la asistencia a municipios que es otra forma de apoyar y realmente está claro que tiene todo el sentido del mundo si le estamos ayudando a hacer muchas cosas sobre todo estamos viendo un caso que es paradigmático que es el ayuntamiento de o sea la provincia de Burgos con más de 370 ayuntamientos todos muy pequeños nos decía que dos de más de 5.000 habitantes o 20.000 con lo cual hemos hablado también de la importancia de facilitar la labor al responsable de cada ayuntamiento de que le dan un poco la tarea hecha en algunos casos para determinar para los contratos se crean comités técnicos que definen como pasa en Valencia cuáles han de ser las características de ese pliego y de ese concurso para el acuerdo marco o en otros casos en función de de cuál es el caso pues se aplica o se busca información de los departamentos correspondientes o o externos o de otras administraciones que nos puedan apoyar ¿no? Entonces bueno este es el panel de cosas que hemos tratado y yo ahí sí quisiera entrar en el tema de adhesión obligatoria sí adhesión obligatoria no votos a favor votos en contra no lo sé quizá por ser el principal implicado a ver pues si cualquiera de los dos en la imputación de Iquipuzcoa contarnos un poquito el origen ya más o menos lo habéis contado pero podéis un poco hacer la sinopsis bueno y hacer la defensa de vuestro modelo que creo que es perfectamente la verdad es que tampoco o sea no lo pensamos lo planteamos así en el decreto regulador de la central de contratación de Iquipuzcoa se plantea así directamente no se nos ocurrió y se nos ocurrió la posibilidad de sacar los expedientes entre comillas en vacío o sin concretar exactamente y cuando planteamos el decreto regulador lo planteamos así nosotros antes de parir la central de contratación hicimos una convocatoria a todos los técnicos municipales después de aquella reunión que os he comentado antes que tuvimos con dos ayuntamientos concretos que eran Ibar y Tolosa pues hicimos un llamamiento a todos los por un lado mi diputada envió a todos los alcaldes y alcaldesas de Iquipuzcoa y por otro lado no recuerdo si fui yo o el secretario técnico en aquel momento a todos los secretarios e interventores les hicimos una convocatoria para una reunión en la que íbamos a hablar del tema y lo planteamos así directamente o sea ya os digo que tampoco en aquel momento habíamos explorado demasiado como actúan otras centrales de contratación etcétera entonces nosotros nos planteamos de principio en el decreto está así recogido que hay como dos adhesiones la adhesión a la central de contratación sin más los ayuntamientos hacen una primera adhesión sin comprometerse a nada más pero luego cuando nosotros lanzamos cada expediente exigimos una adhesión a ese expediente entonces hay una fase previa en todos los expedientes que es la fase de adhesión y aporte de datos en esa fase también es cuando hacemos vamos a decir el perfeccionamiento de los pliegos de prescripciones técnicas y las características fundamentales de las administrativas es decir nosotros pues por ejemplo en este momento acabamos de lo que llamamos lanzar que no iniciar porque el expediente de contratación se inicia cuando jurídicamente corresponde cuando se aprueba el inicio entonces nosotros hemos lanzado en este momento tres expedientes que son el de seguros de vehículos el de impresoras y el de PCs en ese momento nosotros lo que hacemos es colgar en el blog que es ese que veis ahí colgamos en el blog una serie de documentación que fundamentalmente es un pliego de prescripciones técnicas y en ocasiones en este no porque es muy sencillo en ocasiones también un modelo de hoja de cálculo donde nos tienen que aportar los datos entonces hay aproximadamente un mes para se establece un debate sobre los pliegos de prescripciones técnicas y los planteamientos del concurso ese debate se hace de dos formas primero en una reunión con los ayuntamientos que quieran venir por ejemplo esos tres expedientes ya se han hecho se hace una reunión vienen los ayuntamientos se habla se discute etcétera y luego pues vía vía blog se debaten los pliegos se perfeccionan se ajustan etcétera esa fase nos dura aproximadamente idealmente vamos a ver si este año lo conseguimos un mes y luego una vez que están los pliegos ya digamos cerrados entonces se abre la fase de adhesiones y de aporte de datos en el año pasado hubo bueno en los dos años que hemos funcionado ha habido algunos expedientes en que esa primera fase ha funcionado muy bien por ejemplo funcionó muy bien en el de energía eléctrica que se consiguió hacer toda la fase de aportación de datos y adhesiones en menos de mes y medio pero ha habido otros que se han alargado incluso hasta cinco meses como son el de aparatos elevadores y el de telefonía ¿por qué? pues porque conseguir los datos es muy complicado y entonces pues bueno pues ahí ha costado entonces bueno lo hacemos así sale sale por tanto el concurso ya sé que no se llama concurso pero bueno le seguimos llamando coloquialmente concurso sale el concurso con la relación de entidades que se adhieren y con sus datos de consumos estimados y esa adhesión es vinculante los ayuntamientos ya saben que están obligados a formalizar sus contratos derivados con la empresa porque en general hacemos una única y hay enlazo con otro de los temas que ha comentado antes ¿Puedo interrumpir un momento? Sí ¿Pedís ERC a los ayuntamientos? No porque en principio sí es un tema que efectivamente no terminamos de tenerlo encajado bien porque el sistema con el que estamos funcionando nos causa algunas distorsiones es decir si nosotros decimos que cuando los ayuntamientos en la fase previa se han adherido a los contratos pero luego a los acuerdos marco o a los expedientes pero luego lo que la central de contratación concluye y formaliza es un acuerdo marco y luego tiene que haber unos contratos derivados que son de cada ayuntamiento ¿Qué pasa si un ayuntamiento se niega por ejemplo a formalizar un contato derivado? Bueno pues hasta ahora no nos ha pasado pero es algo que no está bien resuelto mi planteamiento como no jurídico que soy es que el expediente es uno o sea no son 40 o 80 expedientes sino que el expediente es uno y todos tenemos que caminar en esa unidad porque precisamente nuestra fuerza es la unidad pero no lo tenemos bien resuelto porque efectivamente el RC o la autorización de gasto si un ayuntamiento se está adhiriendo ya de una forma vinculante y obligada en esa fase previa ¿tiene que hacer el RC o la autorización de gasto? Pues en principio en puridad no pero lo lógico parece que sería que sí también es verdad que estamos hablando de un gasto que probablemente va a ser casi seguro del año siguiente porque con lo que lleva todo el proceso de contratación entonces es una parte que no la tenemos y si de hecho habéis visto la documentación que yo se he mandado y tal pues habréis visto o si lo habéis leído en profundidad seguro que no lo habéis hecho habéis visto que hay dudas que se nos plantean de procedimiento ¿qué pasa con la garantía? La garantía definitiva a mí vuelvo a decir como no jurídico soy me gustaría que fuera una y a la central de contratación pero eso parece que chirría con la ley la ley parece que dice que la garantía definitiva es algo que está vinculado al contrato derivado concreto en mi opinión eso hace perder fuerza a esa garantía a mí me parece que es mucho mejor una garantía grande que muchas mini garantías pero bueno nosotros estamos funcionando de esa forma y lo que es cierto es que yo creo que nos permite porque yo también lo he hablado con los proveedores con los proveedores les he contrastado nuestra forma de plantear los concursos de cómo las plantean otras centrales de contratación por ejemplo con Iberdrola y los proveedores siempre prefieren apostar o ofertar sobre algo concreto sobre algo lo más concreto posible entonces nosotros estamos funcionando así adhesiones previas datos en los expedientes y el resultado es vinculante para todas las entidades que están adheridas solo hicimos una excepción como hemos comentado antes en los dos primeros expedientes que fueron energía eléctrica y servicio postal pues porque eran los primeros y porque coincidieron con el periodo electoral Bien aprovecho para preguntar aquí a nuestros pioneros de Valencia que ellos optaron por un modelo que en su momento sería el que vieron no sé si veis ventajas inconvenientes si hubiera sido posible el modelo de Ipuzcoa en Valencia si sería deseable bueno darnos un poco vuestra visión del origen y hacia futuro un poco como lo veis Bueno en principio yo creo que no hay un procedimiento perfecto cada uno tiene el procedimiento que mejor la acopla es más yo creo que para cada producto o servicio se puede seguir un sistema u otro no por central de compras es decir nada osta para que por ejemplo Ipuzcoa para un determinado concurso pues no pida la adhesión obligatoria o que nosotros en Valencia que no lo solemos hacer sí que lo hagamos lo bien cierto es que en nuestro procedimiento no está funcionando razonablemente bien nosotros no pedimos avales a la hora de licitar ni adhesión previa con lo cual las empresas que tienen interés en ser proveedores de 266 municipios hacen sus propias estimaciones de lo que puede ser en fin su negocio a la hora de ofrecer el producto o servicio suelen acertar bastante porque ellos tienen mejor conocimiento del mercado y del sector que la administración lógicamente porque lo están trabajando día a día y a partir de ahí pues hacemos un procedimiento un acuerdo marco y luego en cada contrato derivado que el ayuntamiento suscriba ya tiene la posibilidad de pactar los avales las garantías o hacer las estimaciones que consideren creo que es importante las dos fases es decir acuerdo marco por un lado que nosotros pretendemos dar máxima facilidad mínimos problemas para intentar que el máximo de empresas liciten y luego el contrato derivado que evidentemente sí que tiene que estar muy atado pero el procedimiento de Guipúzcoa lo veo perfecto salvo quizás efectivamente la garantía jurídica en caso de incumplimiento de la obligación por parte del municipio porque yo no me imagino una diputación demandando un ayuntamiento por vía contenciosa o por cualquier otra vía para reclamar que cumpla lo acordado es que no lo veo yo creo que es más si la diputación si la diputación es el ayuntamiento de ayuntamiento si estamos para ayudar pues no estamos para demandar a nuestros protegidos con lo cual ahí efectivamente chirría un poco ahí ese procedimiento pues se basa básicamente en la buena fe de todas las partes que estoy seguro que la hay y que me dices que efectivamente no hay ningún caso de incumplimiento con lo cual evidencia que lo hay mientras esa buena fe funcione o las previsiones de los ayuntamientos se cumplan porque a veces con buena fe pues por lo que sea no se puede cumplir y no se puede mantener pues es el único pero que veo pero lo veo perfectamente es más no me extrañaría que nosotros en algún caso concreto pues siguieramos ese procedimiento también o sea que es es compatible el modelo vuestro es decir oye incorporaremos en algún momento sin tener que hacer un pleno sin tener que modificar el acuerdo central de compras perfecto y otras temáticas quizás de interés el entender porque claro del otro lado están los proveedores entonces parece muy claro que si hacemos un concurso con un único adjudicatario bueno tiene la ventaja de que ya se sabe con quien se va a contratar tiene la desventaja de que pasa con el resto de proveedores que podemos contar pero hay una modalidad que no sé si se aplica mucho o poco que es la de asignación por lotes o sea decir oye pues además ha habido algún debate previo sobre la cooperativa utilidad del tema de los lotes entonces en alguno de los casos habéis hecho concursos donde se adjudica por lotes cuéntanos un poquito sí depende mucho también de la tipología de concurso que esté sacando pero no o sea puedes sacarlo por lotes o puedes sacarlo por o sea por un lote completo y obligarles a que vayan a todo nosotros por ejemplo en uniformedad de brigadas forestales hemos ido a lote o sea artículo por lote y cada una de las empresas aquí ha sido por la especialidad que tiene cada uno de los artículos pero cada empresa se ha o ha ofertado aquello en lo que es más especialista porque bueno tienes que cumplir una serie de normativa y nos interesa hacerlo así en otros hemos ido a lote completo en otros estamos pensando hacerlo más dividido incluso dentro del lote por sublotes y dejarles depende mucho de la tipología de suministro de servicio que estás haciendo no es incompatible una cosa con la otra también depende de a dónde quieras llegar y lo que quieras abrir la competencia y la concurrencia y las pymes que puedas tener quizás se produce por un lado una simplificación en la gestión pero al repartir lotes sublotes ya se recomplica o sea digamos pierdes esa agilidad o no no creo o sea vamos a ver sí que te complica un poquito la gestión porque incluso en algunos lotes vas a poner nosotros tenemos valoraciones distintas entonces tienes que ir jugando pero en cualquier caso es simplemente pues como han dicho antes utilizar más una excel o utilizarla menos nosotros también hemos trabajado con lotes tanto en telecomunicaciones como en prevención de riesgos bueno se han solido presentar las mismas empresas a los dos o los tres lotes que hemos sacado pero también hemos trabajado con lotes en cualquier caso se está planteando mucho la división bueno como una solución para facilitar el acceso de las pymes a la contratación pública pues la división del contrato en lotes eso realmente es interesante al igual bueno esa medida y otras medidas como que se van a aumentar las cuantías para exigir clasificación para que así puedan acceder las pequeñas empresas que no están clasificadas entonces en esa serie de medidas pues sí que interesa la división en lotes pero también es cierto que a nivel provincial se da menos por el nivel por la cuantía de los contratos las centrales de contratación yo creo que vamos a tener menos problemas a la hora de pues facilitar la entrada de las pymes porque son cuantías más pequeñas que las que puedan tener las comunidades autónomas o las centrales de la central de compras estatal pero sí que es algo a tener en cuenta la posible división en lotes dependiendo de la cuantía del contrato antes tenía un debate con Francisco estos días atrás y hablábamos que si contratar con un único proveedor puede cerrar el mercado y obstaculizar así la competencia en el mercado en ese sector y bueno yo un poco le decía ayer que pienso que a nivel provincial no vamos a tener ese problema incluso él que únicamente contrata con un único proveedor teniendo en cuenta que no todos los municipios se adhieren a los contratos sino que se adhieren únicamente un número determinado no está cerrando el contrato por cuatro años a las demás empresas porque quedan ayuntamientos que no han optado por esa adhesión con lo cual yo creo que esa cuestión la tenemos un poco salvada a mí me parece que el objetivo de la central de contratación es conseguir mejores condiciones económicas por acumulación de oferta de oferta o de compra como queramos llamar así sin consideraciones jurídicas la economía de escala la agrupación de compra y la división en lotes son contradictorios entonces nuestro principio en principio valga la redundancia es no dividir en lotes solo ha habido de los 10 expedientes que hemos tramitado solamente ha habido uno que hemos dividido en lotes que ha sido como ha dicho Silvia por especialidades el de suministro y mantenimiento de extintores que inicialmente nació como solamente suministro y mantenimiento de extintores en esa fase previa de ajuste de pliegos y aportación de datos como he comentado antes hubo varios ayuntamientos que demandaron que ese expediente se ampliara a también el mantenimiento de centrales y sistemas de seguridad entonces ahí nos pareció que era conveniente hacer dos lotes pero por lo demás en esos concursos como su objetivo es buscar la economía va a un lote a un lote y a un único adjudicatario existe el precedente que hemos citado antes de la sentencia contra el gobierno de Aragón del concurso que pretendió sacar de ese video pastal que quiso sacarlo en un único lote y le dieron estimaron el recurso de Unipost pero si es verdad que ese caso es diferente en mi opinión primero porque si es cierto que primero Correos tiene una operación una situación absolutamente dominante porque proviene de un monopolio y por otro lado para los que se llaman operadores privados o sea Unipost etcétera su mercado es el sector público y las empresas eso si es verdad el particular no puede operar con esos operadores privados entonces si es cierto que si como pretendía el gobierno de Aragón pues adjudicaba a todo el gobierno autonómico las diputaciones y los orientamientos de todo Aragón pues si es cierto que se cerraba mucho el mercado nosotros que conste que se lo planteamos así lo planteamos así se nos adhirieron muchos ayuntamientos no tuvimos la suerte de no tener recurso y adjudicamos a Correos pero nosotros vamos a os digo en general por ejemplo si vamos a sacar con tres empresas el de PCS pero por una cuestión de que nos resulta muy difícil fijar los artículos que vamos a comprar en el futuro con lo cual ahí es necesario que tengamos mini licitaciones continuamente cada X tiempo cuando un ayuntamiento necesite equipamiento tendrá que concretar sus necesidades y ahí no puede tener una única empresa tiene necesitas tres que nosotros vamos a uno una pregunta de Rolanza Granada para Guipuzcoa decía aquí la posibilidad de que algún ayuntamiento consiga mejores precios que el propio acuerdo entonces ahí ¿cómo jugáis? cuando digo oye pero si al final me habéis hecho una faena o no se ha dado el caso y si se diera bueno por terminar la cuestión anterior el tema de las pymes hombre bueno hay contratos como el de energía eléctrica o el de gas que evidentemente pero eso no hay pymes que entran y las tendencias de contratación que habéis dividido por lotes os han ido las mismas grandes compañías suministradoras nosotros en los otros contratos pues el de extintores el de extintores adjudicamos a una empresa pequeña de Zarauz el de sistemas de seguridad adjudicamos a una pequeña empresa de Donosti y eso que ahí iban unos 40 creo recordar entidades en cada uno el de equipos multifunción adjudicamos al concesionario a la franquicia en Donosti de Canon que no deja de ser una pymes también el de material de oficina hemos adjudicado también a una bueno pymes también mediana empresa de Ipúzca Monte que no sé si lo conocéis porque también opera en el resto del estado ¿no? entonces y es un poco al hilo de lo que decía antes Pilar ¿no? queda todavía sector o sea queda todavía Mercau ayer precisamente estaba con Zardoya que vinieron a ver el informe de valoración de ofertas de ascensores a Zardoya pues le ha picado mucho el concurso que hemos sacado de ascensores porque ellos han entre comillas perdido 50 ascensores sacábamos 4 de los 50 y la responsable de Zardoya me decía joder lo voy a saber divido por lotes y así nos toca un poco a todos ya es que pero ese no es mi objetivo mi objetivo no es ese dar un poco a todos mi objetivo es conseguir al mejor condiciones económicas para la diputación y para los ayuntamientos ¿no? y al hilo de lo que has dicho antes la pregunta concreta que me has hecho que ahora me he ido por las ramas sí eso puede pasar y de hecho nos pasa en electricidad en electricidad y me da mucha rabia en electricidad y quizás a vosotros os pase también en electricidad te viene de repente el patrocinador municipal de deportes de Eibar y te dice que no están adheridos a ese contrato y que a ver si se pueden adherir y les digo pues no no os podéis adherir porque ya se os pasó la chanda pero mándame por favor las últimas facturas que tienes pues para que compare con vosotros y va me manda las facturas y resulta que tiene precios un poco mejor que los nuestros eso pasa ¿y por qué? porque concretamente yo creo que la verdad que ocurrirá ahí poco más porque justo en ese tipo de suministro a una compañía como Iberdrola etcétera un punto de mucho consumo pues le resulta mucho más interesante que dos mil puntos en una cesta muy grande entonces esas cosas sí pueden ocurrir que en un caso puntual consiga mejores precios en polideportivos ocurre en los grandes consumos ocurre yo creo que en otro tipo no sí, en ese caso yo creo que la valoración hay que hacerla de forma general entonces sale rentable lo mires como lo mires algún caso concreto pues puede salir perjudicado pero son casos singulares muy concretos me preguntan el tema de valoración de la satisfacción de los ayuntamientos bueno, todo esto que se hace aparte de valoraciones económicas que se pueden ver y constatar y publicar y bueno, veíamos ahí Castellón tenía algún algún que hacía bueno, alguna referencia porcentajes etcétera etcétera el tema de la valoración de calidad o sea, el mundo de la calidad es un tema que no hay que olvidar nunca yo no sé si por vuestra parte no sé en la universidad a lo mejor si o en algún sitio tenéis en cuenta eso cómo medir eso si es posible si lo podéis contemplar si no, no lo sé aquí la pregunta es ¿se valora? ¿se evalúa? ¿de alguna manera? ¿no? yo creo que nosotros es una de las tareas que tenemos pendientes sí porque entramos bueno, me imagino como todo el resto entras en el día a día y te dejas la parte esa que realmente es una parte muy importante y bueno, la valoración la tienes pues bueno, cuando te van comentando los ayuntamientos pues bueno, les va funcionando cuando te hacen las consultas o te elevan las quejas para que tú hablas con los proveedores en el caso que haya alguna pero no tenemos ningún estudio así decir más o menos serio de una encuesta de satisfacción has dicho un tema interesante resolución de quejas ¿hay quejas? ¿cómo se resuelven? nosotros en la universidad sí que tenemos un sistema de recogida de no es tal evaluación de calidad pero sí que expresen el grado de satisfacción o en su caso recogida de quejas oye, una pregunta que os quería hacer yo he usado vamos yo voy a personalizar la universidad de Burgos ha usado la subdirección general de compras en algún momento de su historia nunca hicimos depositar a ninguna empresa garantías por los contratos aunque no eran acuerdos marco al amparo de esta ley sí que eran bueno, la central de compras siempre ha existido ¿no? y a mí me decían una vez que pregunté en la subdirección me dijeron que con la garantía que ya tenían depositada las empresas era suficiente para garantizar a su vez los contratos derivados quiero decir leo un poco a vosotros la central de compras del estado al revés que lo que hacemos todos los demás que la garantía definitiva la vinculamos al contrato derivado que era una cosa que os decía antes que a mí me gustaría que no ellos la garantía definitiva la vinculan al acuerdo marco en los pliegos de prescripciones técnicas bueno, administrativas perdón si veis un pliego del estado de la central de compras de patrimonio aparece allí adjudicación del acuerdo marco y es ahí donde dicen la garantía ellos son los que ellos solamente son los que los depositarios de la garantía eso es y evitamos a las empresas en fin el papeleo que tienen que hacer que cada uno de los contratos derivados de un acuerdo marco en el caso vuestro nosotros en la universidad sí que tenemos lotes sí varios adjudicatarios es que nosotros a nivel interno tenemos una cosa que os la puedo lanzar pues si os sirve claro tened en cuenta que nuestra organización es muy distinta y aquí están todos sí o sí metidos en el en el sistema a partir de 12.000 euros se piden se exige tres presupuestos pero no pedidos por el que compra sino por la central por digamos el servicio que yo dirijo allá entonces ¿qué hacemos? tenemos varios adjudicatarios en cada uno de los lotes de los acuerdos marco y cuando es una compra a partir de 12.000 euros lo que solemos es una carta de invitación entre 12 y 18 sin tener que hacer un procedimiento negociado entre ellos hacemos un procedimiento negociado entre comillas entre ellos le decimos oye amigos te vamos a hacer una compra que no es un ordenador ni tres sino que van a ser 60 si tiene usted la voluntad de mejorar los precios del acuerdo esto lo hacemos de una manera permanente es decir valen las por correo electrónico solo lo mandamos por correo electrónico nos lo comunican por correo electrónico se reúne una comisión bueno para que no sea yo con otro por lo que os digo somos muy democráticos por lo tanto muy transparentes y entonces en este plus de transparencia que dotó el equipo rectoral actual nos va bien la verdad cada vez que movemos lo lógico cada vez que se mueve la oferta a un señor que dice yo ya le he dado precios y olvídeme no me esté molestando cada día si pero mire usted no es lo mismo que le vayan comprando 10 ordenadores al amparo del acuerdo marco que es 200 un día es una experiencia que eso sería lo que sería la negociación del contrato derivado que ya el ayuntamiento cuando ya sabe qué necesidades tiene es cuando dice pues eso no es lo mismo comprar uno que comprar 100 y ya es cuando tiene que entrar entre los jodicatarios hablaríamos de contratos menores en muchísimos sobre todo de estas cosas de material de oficina consumibles de informática equipos de informática todo esto los derivados siempre serán la inmensa mayoría de contratos menores pero que pueden mover teniendo varios adjudicatarios les haces luchar ¿no? y por supuesto la garantía nosotros solo exigimos también una es decir la garantía del acuerdo marco y punto pelota si tenemos que yo creo que ahí volvemos otra vez y volvemos otra vez a detener la estimación de los consumos o sea que decirte si nosotros por ejemplo que no podemos estar haciendo consumos ¿qué garantía pones? ¿en base a qué? y luego ¿qué vas? o sea cuando hay algún problema imagínate cuando hay un entimiento de un contrato derivado ¿qué preorden de prelación pones? porque claro yo el contrato derivado por ejemplo el Puzca sí que tiene el consumo y tú puedes decir un 5% sobre el consumo sobre el presupuesto que va a ser este y tú sabes que el ayuntamiento tal va a tener un porcentaje de ahí con lo cual un porcentaje del 5% le corresponde al ayuntamiento pero en el caso nuestro por ejemplo no entonces claro en el caso nuestro tú imagínate que pones una garantía y después hay muchos contratos derivados ¿hay algún incumplimiento por parte de la empresa por lo que sea un mal funcionamiento o hubiese o sea vendrían a pedirnos a nosotros la garantía pero claro ¿en qué orden de prelación? cuando además tú no has puesto un porcentaje sobre un consumo real entonces claro no pierdes pierdes la virtualidad completamente claro nosotros sí funcionamos mucho más a nivel de pues eso de intermediación con los proveedores en el supuesto en que hay pues algún tipo de malestar algún tipo de disfunción en lo que es el contrato pero nada más tenía ahí una pregunta sobre eso incumplimiento ¿hay incumplimientos? ¿es la excepción? nosotros para nosotros ha sido la excepción hemos tenido en algún caso más que incumplimientos un mal funcionamiento de una de las empresas que teníamos pues posiblemente porque no estaba preparada para dar ese servicio o ese suministro a los ayuntamientos y tal pero bueno se ha conseguido también esa disfunción llevarla e incluso el ayuntamiento si ha tenido algún tipo de perjuicio económico por digamos la o sea por no estar preparada la empresa ha podido recuperarlo en ese sentido han respondido muy bien pero en general las empresas que adjudicatela están cumpliendo como norma general ¿no? yo creo no dan problemas tengo por aquí una pregunta también de Granada creo que esto es interesante tocar nos queda poquito tiempo alargaremos unos minutillos los que hemos tardado en empezar la sesión dice a través de las centrales de contratación las diputaciones podrían ser un catalizador del desarrollo de la contratación electrónica en pequeños municipios la pregunta entonces ahí bueno yo bueno es que me queda con una cosa de antes que lo que dice Silvia no dice no sabemos los consumos ¿no? de los de los ayuntamientos ¿no? es difícil que claro no sé por ejemplo en Burgos si tienen que relacionarse la central de Burgos con dos con trescientos y pico municipios ¿no? hay que tener una relación yo creo muy ágil muy constante bueno en Guipúzcoa también habrá un número muy grande de municipios pues si si estuviéramos en Soria también ahí tenemos ciento ochenta y tantos municipios ¿no? yo creo que hay un problema en las centrales de compras aparte del de la adhesión que es el de la comunicación ¿no? articular una comunicación constante y muy ágil entre tanto la central de compras como los usuarios ¿no? entiendo que la relación luego de la central con las empresas a través de plataformas de contratación tecnológica ya estaría más o menos resuelta pero yo creo que hay que resolver un problema que sería la relación una relación entre lo que es la central y los y los ayuntamientos ¿no? aquí quiero señalar que no sabía lo que habéis hecho en Guipúzcoa que eso me parece utilizar un blog me parece que es una decisión muy buena ¿no? porque es una forma muy primero es casi gratis o literalmente puede ser gratis ¿no? es una herramienta que no tiene ningún coste ¿no? que te permite una comunicación constante inmediata con todos tus usuarios que te permitiría también recibir feedback ¿no? lo que antes hablábamos de la calidad ¿no? un cuestionario a través del blog se les puede enviar a todos los usuarios y decir oye ¿cómo lo estamos haciendo? ¿cómo van los plazos? ¿qué pensáis de los precios? ¿qué os gustaría que hiciéramos? ¿esto qué mejoraríais? y entonces eso sí que quería sí que quería señalarlo porque me parece una decisión muy acertada ¿no? en lo que dices de lo que decía la diputación de Granada pues bueno no tampoco soy aquello el más adecuado para hablar de esto porque no tenemos ni central de compras ¿no? pero yo creo que la administración electrónica debe entrar según dice Jaime Domínguez Macaya de la Hornaga el sitio idóneo para que entrara la administración electrónica es la contratación ¿no? porque con los que nos vamos a relacionar son proveedores y se entiende que ellos tienen una capacidad que no tienen los ciudadanos ¿no? para aceptar los medios electrónicos ¿no? evidentemente si esto se extrapola una central de compras yo creo que serviría para implantar la administración electrónica y la contratación electrónica casi en toda una provincia ¿no? si se irradiara desde la central de compras una licitación electrónica yo creo que toda la provincia y todo el tejido empresarial de esa provincia se situaría en una posición muy yo por ejemplo alguna vez pongo el ejemplo del País Vasco claro en el País Vasco gracias a ICEMPE la sociedad de certificación del gobierno vasco tienen a todos los empresarios vascos acostumbrados a licitar electrónicamente desde el año 2005 eso significa que si el gobierno riojano por ejemplo saca una licitación electrónica los empresarios vascos van a tener eso es una realidad van a tener ventaja van a tener una ventaja si lo hace en Madrid van a tener una ventaja ¿por qué? porque llevan ya es algo que ellos lo tienen ya en su hábito los certificados electrónicos los sobres electrónicos las firmas electrónicas todo eso ¿no? y una central de compras puede ser yo creo que que bien montada y bien lanzada y con un objetivo también estratégico de dinamizar el tejido empresarial dentro de lo que es la propia provincia ¿no? porque en definitiva los empresarios provinciales políticamente hay que yo creo que tienen que ser bien atendidos y bien considerados en todo este en todo este tingla no sé qué aprovecho para José Luis tu experiencia viendo el tema de la licitación en grandes pequeños y pequeñísimos ¿cómo ves el encaje de todo esto? bien yo creo que la diputación juega un papel fundamental dentro del territorio de la provincia para impulsar el uso de los medios electrónicos y favorecer como bien comentaba Guillermo el acceso a la PyME a oportunidades de negocio en el sector público ¿no? que quizás en algunos tipos de contratos siempre ha sido la olvidada ¿no? la pequeña empresa es indudable que la licitación electrónica genera unos ahorros importantes no lo decimos los proveedores de servicios de tecnología lo dice la propia Comisión Europea y hay países y hay informes realizados que generan y cuantifican el ahorro entre un 20 y un 25% obviamente para poder desarrollar un proyecto de modernización tecnológica de contratación electrónica se necesita un impulso político es fundamental que los políticos estén al mando de este tipo de proyectos porque sin ellos es poco viable realizar un proyecto con todas las garantías y luego hay una parte muy importante que es por la parte del funcionariado también el estar totalmente alineado con el proyecto y ahí quizás en estos momentos es donde tenemos el caballo de batalla ¿no? realmente la tecnología ya está ya existe está el acceso de todos habrá unas soluciones con un modelo y otras con otro pero realmente lo necesario es la gestión del cambio en las organizaciones en la administración en los propios funcionarios ¿no? realmente al cambiar el papel a lo electrónico a día de hoy genera rechazo en casi todas las administraciones en las que nosotros estamos trabajando actualmente quizás hay algún caso excepcional pero insisto excepcional porque ya lleva muchos años como puede ser el Ayuntamiento de Gijón que es un referente a Administración Electrónica de España pues que para ellos esto ya es un hábito ¿no? entonces lo tiene mucho más sencillo y luego para las pymes en este caso de la provincia que es lo que estamos hablando se generan unas oportunidades en otros territorios unas oportunidades a través de la licitación electrónica que como bien comentaba Guillermo cuando ya están utilizando medios electrónicos como es las pymes del gobierno vasco desde hace años pues tiene una ventaja competitiva frente a otros y no nos olvidemos de una cosa las directivas comunitarias probablemente se publiquen en octubre de este año ha habido un pequeño retraso en la publicación de las mismas ya nos están marcando el horizonte del 2016 que al final será el 2017 en el que todas las administraciones públicas europeas tendrán que utilizar los medios electrónicos nos guste o no para la contratación incluidas las diputaciones provinciales por supuesto y lo que se pretende desde la comisión y desde el grupo de expertos de licitación electrónica que ha montado en Bruselas la comisión europea es precisamente la contratación paneuropea es decir que un proveedor de Burgos pueda enviar su oferta con totales garantías por medios electrónicos a una administración pública en Portugal o a una administración pública en Francia o a una administración pública en Valencia y bueno el camino por nuestra parte como proveedor de esta tecnología no está siendo sencillo a día de hoy tenemos más de 25 administraciones gestionando sus procedimientos de forma electrónica pero insistimos que es más allá del futuro es el presente y todos deberíamos estar concienciados que es lo mejor para las administraciones y para las empresas hay un informe de la Federación de Municipios que cuantifica un ahorro en 17 euros por expediente tramitado de forma electrónica hay numerosos estudios y uno de ellos potenciado por la Universidad de Navarra en el que se cifra unos beneficios constatados y reales para las pymes el acceso la facilidad del acceso al sector público a través de este tipo de licitación porque cuando yo ahora tengo que presentarme a la Diputación de Burgos o a la Diputación de Valencia o a la Diputación de Kupuz pues siendo José Luis Aristegui responsable de Bortal en España y estoy en Madrid los costes que tiene para mí enviar una oferta son radicalmente diferentes a por medios electrónicos y este es el caso de que estamos viviendo en administraciones públicas españolas que están recibiendo más ofertas de proveedores de otros territorios porque obviamente el coste es infinitamente inferior. Mónica muchos ayuntamientos pequeños en Burgos a ver cómo ves el tema de que todo esto y que utilización de estas herramientas que Raúl nos contaba mejore la potencia en el que se incorpore a la administración electrónica ¿cómo lo ves? Yo creo que es fundamental y por eso cuando empezamos a lanzar la contratación en Diputación de Burgos la contratación del suministro de energía eléctrica lo primero que hicimos es apoyarnos en una herramienta informática que nos permita el contacto con los elementos directos el hacerme el indirecto etcétera esa herramienta informática yo creo que es fundamental y la contratación electrónica también para desarrollar las centrales y para poder llegar a todos esos pequeños ayuntamientos ayuntamientos que en nuestro caso a lo mejor el secretario va un día entre semana y tiene que hacer muchos de los trámites a través de internet Es complicado utilizar la herramienta Raúl digamos que es un primer paso para que empiecen a hacer otras cosas aparte de contratar A ver yo te quería hacer un inciso el primer objetivo que nos marcó Pilar cuando en las primeras reuniones que tuvimos con ella fue que la herramienta tenía que cumplir dos objetivos uno que la herramienta se adaptase a ellos y no ellos a la herramienta y que fuese muy intuitiva para los municipios que no fuese un impedimento tecnológico a los municipios creo que lo hemos conseguido y además lo que estamos viendo es que la misma herramienta se está utilizando en distintas situaciones con distintas formas de trabajar y se está adaptando a las empresas creo que es el objetivo que se nos marcó al principio y creo que es el necesario para poder avanzar en este temario y lo estamos consiguiendo la idea es construir una solución no una aplicación una solución eso es lo que quería decir por otro lado por otro lado también como ha apuntado ahora Mónica y antes a mí haciendo un poco un resumen de las características que las me lo he saltado es el tema de la comunicación con los ayuntamientos a través de la herramienta tiene un módulo de comunicación y de mailing a grupos de usuarios esos grupos de usuarios pueden ser bien proveedores bien ayuntamientos y bien demás esto no llega a ser pues un cuestionario de satisfacción y demás pero que sí que llegas a poder enviar fácilmente los que mandan los comunicados lo saben simplemente redactando un mail o con un copypaste o otro documento mandas a todos los ayuntamientos que en ese momento hay adheridos sin necesidad de hacer ni mantener ninguna lista de los ayuntamientos que tienen adheridos ni demás que es uno de los problemas que había con el buzón de sugerencias también estabilizado exacto por otro lado también hay como bien apunta Pilar un buzón de sugerencias en el que reciben por eso todo tipo de de impuls de las diferentes entidades que participan en la herramienta bien estamos un poquito ya fuera de tiempo y vamos a hacer una ronda voy a pedir una ronda a todas cada uno de los representantes de institución las diputaciones y la universidad empezaremos por el que primero diga y para mí sería la pregunta de índice de satisfacción de lo realizado y pasos a dar y carta a los reyes si queréis no lo sé ¿quién empieza? índice de satisfacción pasos a dar a partir de ahora en cada una de ellas venga bueno pues el índice de satisfacción teniendo en cuenta el corto recorrido que hasta la fecha llevamos bueno pues es relativo expresarlo no obstante dentro de ese marco temporal bueno pues pequeño hoy por hoy el grado de satisfacción respecto de la la percepción que tenemos del grado de consecución de los fines de creación de la propia central pues es alto en ese sentido lo que hace es retroalimentar la ilusión que tenemos en este tema los pasos a dar los pasos a dar es bueno pues ir a lo mejor no pues agobiando en exceso que a lo mejor eso yo es una tendencia que tengo y que tengo que procurar frenar y si desde luego avanzar en nuevos acuerdos marco ahora sacamos tema de equipos informáticos tenemos ya preparando el tema de telefonía de telefonía pues móvil seguir trabajando con agentes clave con aliados clave nosotros tenemos una sociedad que es Odebur que bueno tiene un núcleo un staff de ingenieros muy importante que está pues coadyuvando también a los objetivos de la central y están integrados en el propio comité asesor técnico al que anteriormente hacía referencia como también estamos trabajando con Agenbur que es una agencia de la energía participada también prácticamente mayoritariamente por la diputación pero en la que se interrelacionan o nos interrelacionamos con agentes claves también en ese sector y que ha sido fundamental para la reconducción desde el primer momento con confianza y con seguridad del tema pues eléctrico en cuanto a utopía que hacía referencia a Miguel yo desde luego tengo que pensar en este momento también a corto medio plazo y a largo plazo y en ese largo plazo un poco como utopía para alcanzar es vincular de una forma decidida este servicio a lo que es la gestión de calidad estableciendo antes hacía referencia Miguel al tema de indicadores bueno eso será un proyecto que seguro que a medio largo plazo desarrollaremos estableciendo unos cuadros de mando un cuadro de mando de indicadores y también evolucionando es decir estoy hablando en futuro en utopía que no se asuste Mónica desde luego ni Javier y vinculándolo de una forma muy decidida ya a un sistema de gestión por procesos en fin La satisfacción es media alta tampoco es alta es media alta hay mucho que hacer como utopía yo creo que sería pues conseguir un catálogo de productos y servicios tan amplio que determinados ayuntamientos no necesitan más que lo que es la central de compras para tener la opción de adquirir o contratar todo a través de la central de compras y luego una utopía que ya estamos intentando y es que la adhesión a una central de compras implique la adhesión a otras centrales de compras próximas por ejemplo lo hemos intentado con mi compañero diputado de Castellón y con Alicante que está un poco más retrasada para que necesariamente no tengamos que tener cada central de compras todos los servicios si las condiciones de Castellón son mejores que las nuestras que un ayuntamiento de la provincia de Valencia pudiera también acceder a esa central de compras ahí nos hemos visto con el problema de la posible competencia con la administración autonómica pero no es tal porque la administración autonómica lo que pretende es adquirir los productos y servicios para sus propios administrados en nuestro caso para las consellerías es decir la Generalitat hace una central de compras para que justicia sanidad bienestar social infraestructuras o educación pueda adquirir de la bolsa común nosotros pretendemos que los ayuntamientos sean los que puedan comprar es diferente objeto y a lo mejor el paso a dar a partir de ahora es esa asociación entre centrales de compras dentro de un ámbito coherente en nuestro caso es una comunidad autónoma pero no necesariamente tiene que ser una comunidad autónoma por ejemplo Alicante con Murcia sería una asociación muy coherente para determinados servicios o yo no sé otros sitios de España esa es la utopía que estamos trabajando para que sea una realidad el grado de satisfacción es buenísimo buenísimo sí o sea es muy alto quiero decir 120 sobre 100 no si es que la verdad es que los municipios han ahorrado mucho dinero con lo de la central de contratación de hecho pues hemos sacado muchos acuerdos marco en un breve periodo de tiempo tenemos 14 en marcha los últimos que estamos abriendo ahora sobre son el de mantenimiento de ascensores el de auditorías energéticas el de uniformidad para policía y para otro funcionariado y creemos que esos también van a salir muy bien y nada animar a las diputaciones que no tengan una central de compras a que lo intenten porque es una herramienta que el legislador ha puesto en manos de las diputaciones que van encaminadas a la cooperación la asistencia técnica de los ayuntamientos pequeños que es la principal función de una diputación y que está dando muy buenos resultados que no las cosas no son tan difíciles como parece igualmente creo que tenemos que ponernos las pilas y en cuatro días meternos con la administración electrónica y con la licitación electrónica porque tenemos políticos con ganas con ganas de innovar y tenemos funcionarios y somos los funcionarios yo creo que en general tenemos también muchas ganas de innovar y de estar a la última que no somos los funcionarios del vuelvo a usted mañana de José María de Larra que somos funcionarios que estamos trabajando para mejorar la asistencia a los municipios y a los ciudadanos y que por nuestra parte vamos a poner todo nuestro empeño y ya está bueno en cuanto al índice de satisfacción comentar que desde el servicio sí que se hacen encuestas de satisfacción anuales hasta ahora pues se han hecho dos pues el índice de respuesta quizá no es el que nos gustaría pues han respondido aproximadamente la mitad algo más quizá de la mitad de los entes adheridos el nivel de satisfacción es bueno pero bueno pues también recibimos aportaciones y cuestiones que debemos mejorar antes Francisco hablaba pues de los plazos de reducir los plazos en los que somos capaces de hacer la tramitación y luego bueno pues algunas cuestiones que tenemos que estamos intentando mejorar ahora que nos estamos replanteando como el tema de la garantía de cómo articulamos los contratos derivados etcétera entonces bueno pues estamos trabajando ahora mismo con los ayuntamientos en esta cuestión igual por dar un poco un dato de los 10 acuerdos marco que están ya terminados con un gasto anual aproximado de 33 millones y medio pues el ahorro que se ha conseguido ha sido de 4 millones y medio creo que es un dato que nos demuestra un poco lo que decía antes Pilar que efectivamente esto funciona y funciona bien y por lo tanto pues creo que es algo que debe animar como decíamos antes pues a otras diputaciones a entrar en este terreno y bueno pues seguir avanzando mejorando día a día por supuesto avanzar en el tema de la contratación electrónica y lo que decía animar al resto de diputaciones porque bueno pues es una vía interesante realmente tenemos una corta trayectoria pero bueno así que estamos satisfechos con lo que hemos desarrollado hasta ahora tenemos ya de 225 municipios que tenemos tenemos 137 adheridos y en el caso de la energía eléctrica tenemos 88 adhesiones y bueno nos consideramos satisfechos el futuro pues bueno seguir trabajando en ello y bueno seguir satisfaciendo las necesidades de los municipios que es a quien nos debemos y bueno pues animar a otras diputaciones efectivamente a que sigan este camino oye y la extraterritorialidad que te ha parecido bueno pues me parece una idea buena ¿por qué no? hay que ver ¿no? yo espero que la próxima vez que nos reunamos pues poder decir que que ya tenemos una central de compras pues eso entre tanto pues seguiré por internet todos vuestros proyectos puntualmente os molestaré prácticamente a todos de vez en cuando para pues bueno ir recabando información para cuando llegue el momento que yo creo que tarde o temprano ha de llegar o sea yo pues bueno como dice María Pilar yo creo que cuanto antes las diputaciones miremos el tema de las centrales de compras miremos la licitación electrónica y miremos todo esto pues pues cuanto antes mejor porque son escenarios que van a llegar desde nuestro planteamiento al futuro es mejorar mucho apostar por la licitación electrónica esto yo sí que lo veo básico se lo comentaba aquí a José Luis al contrario quería discrepar un pelín con él los funcionarios en lo que yo conozco vamos seguro que por mucha resistencia al cambio que haya nos vence siempre la palabra como es eso decían en inglés era algo así como suave con las personas y duro con las ideas entonces cuando un político tiene la idea muy clara y pretendéis o la decisión es clara con la suavidad que hay que también convencer y vencer yo estoy seguro que iríamos yo la licitación electrónica la he hecho en falta llevo colaborando desde el año 97 en algún proyecto y es que no hay manera algo falla no lo sé o los sistemas no estaban del todo pulidos o la sociedad no está todavía preparada digo la sociedad incluso las empresas quería agradeceros lo bien que lo a gusto que he estado aquí he aprendido mucho de las diputaciones yo no mi mundo es solo ha sido universitario creo que desgraciadamente solo conozco la universidad 31 años de ejercicio todas de universidad entonces os agradezco a todos la satisfacción y desde luego yo he estado muy cómodo me he encontrado muy cómodo como un proyecto que también se hagan por qué yo he encontrado muy cómodo lo que se hagan la visita o la visita que también hay un proyecto que también hay un proyecto Gracias.